¡Muy buenas noches! Aquí estamos en vivo, atención, hoy día martes, ayer ya avisamos a través de las redes sociales de que por algún problema técnico y porque aparte queríamos tener absolutamente todo lo que pasó en este fin de semana, porque aparte hubo partidos entre semana durante la semana pasada justamente, entonces queríamos estar completo con lo que ha pasado durante todo el fútbol regional, ha pasado muchísimo, ha habido muchas polémicas, ha habido inconvenientes, ha habido goles, bueno, todo durante este fin de semana y por supuesto, ¿dónde lo vas a vivir? Aquí, en la presente edición del Día Después, hoy día martes, estamos en vivo y recordemos a través de la pantalla de televisión digital codificada en este martes y feriado. Sofi Hernán me acompaña como siempre, Sofi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para todos y bueno, el cielo que amenazó durante la tarde del domingo, finalmente se pudieron jugar los partidos que estaban pactados para ese día y nosotros aquí, como dijo Wense, tenemos todo listo, todo preparado para comenzar a compartir con ustedes que están de nuestro lado. Bueno, una temperatura hoy, creo que está más para una picada, pero con el televisor afuera seguramente acompañándonos en estas dos horas de programa y atención a los amigos porque en un rato habilitamos las redes sociales. Gracias, Sofi Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me tocó estar presente en la Liga Casillense el día domingo por la tarde, cancha de Alumni, uno de los candidatos que tiene justamente esa liga y justamente Alumni como local se quedó con los tres puntos. Tendremos un gran programa como habitualmente tenemos todos los lunes, muy buenos goles, pero atención, hoy la temática, buenos goles de media distancia. Sí, y aparte vamos a ver polémicas en el día de hoy con aquí otro brindaje polémico, bueno, un fin de semana que tuvo absolutamente de todo y que mañana ya vuelve el fútbol porque recordemos que mañana aquellos equipos que están jugando Copa Santa Fe, Bombal, va a ser el local en el día de mañana y hay que decir que Sporting, que también está jugando Copa Santa Fe y que tenemos el partido de jugos frente a Bombal, también va a ser local en el día de mañana. Ya le contamos los rivales, el horario y todo lo que se viene en el día de mañana porque también las otras ligas va a haber partido entre semana debido a que se está jugando la Copa Santa Fe. Y tenemos nuestra manera de que usted se comunique con nosotros y Sofi les cuenta cómo es. Por supuesto, son las redes sociales, ya las conocen y si todavía no se sumaron los invitamos a todos a que lo hagan. Tenemos nuestro Facebook donde nos encuentran como el día después. Por supuesto, hemos ya dado a conocer que estamos en vivo y en directo, por supuesto, a través de la pantalla de TDC. Los invitamos a todos. Si alguno anda con el celu cerca y quiere sacar alguna foto y compartirla con nosotros, lo puede hacer. Bueno, eso pasaba en Facebook. Aquí estamos en nuestro queridísimo y colorido Instagram que fuimos subiendo algunas imágenes de los partidos que fuimos a cubrir el fin de semana. Si tenés alguna foto y querés que aparezcan en las redes, las puedes compartir con nosotros. Y los invitamos a que se sumen a través de nuestro Twitter donde nos pueden encontrar y seguir como arroba al día después uno. Completísimas en las redes sociales y, por supuesto, está la invitación abierta para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Sofi. Vamos a arrancar con el fútbol de entre semana. Estuvimos con Hernán, viajamos hacia la playa de Cañada y Lucre. Muy cordito fue el viaje porque Cañada está muy cerquita. Y nos metemos entonces en el primer partido de la Liga Interconvencial de Fútbol. Ahí está Ciardelli. Bueno, vamos a hablar de Marcos Ciardelli en lo que fue su actuación del arbitraje el miércoles por la noche. Es una noche agradable, Hernán. Pensamos que íbamos a tener frío, pero estuvimos bien, ¿no? Estuvo bien en un gran partido que vamos a ver. ¿Fuimos a ver un buen partido? Exactamente. No arrancamos con los primeros minutos porque realmente no fue bueno. Bueno, alguna de las malas noticias para 9 de julio porque ahí ya empezaban. Aquí Reñú y una buena respuesta de Poropat. Tapaba el arquero. Seguimos con más. Vamos para 9 ahora para tener esta chance. Gómez cara a cara con el arquero. Extraordinario, camisa. Muy buena respuesta del Bocha para evitar el primer gol del partido. Vamos a verla otra vez. Se agacha y saca justo la mano derecha. Gómez jugando de delantero. Recordemos que no estaba Ferrari. Atención, Benítez. Benítez va a jugar con Suárez. Está Suárez y ahí entra el Bocha. Y un defensor terminan evitando el primer gol del partido. Se equivocan en la salida. Le queda Garabelli. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Era un poquito más 9. Atención, Gruchi Pururiarte. Le decimos malas noticias. Andrés se fue lesionado. Ni le arranca el partido nomás. Pero atención, las buenas van a llegar para Carlos XII. Linda de Reñú. Y atención ahora, porque después de este enganche, va a meter esta extraordinaria pelota para la corrida de Godetti. Que les gana a todos. Y define con un pase a la red. Y pone el primer gol del partido para que el 2 esté ganando su partido 1 a 0. Por la corrida de Godetti. Intratable el once con una velocidad tremenda, Hernán. Sí, lo veníamos viendo. Lo venía marcando. Queda un atero rápido. Aquí lo vimos. Fíjate, un pase preciso frontal. Lo va a buscar en la velocidad. Y le va a ganar a los marcadores. Y también le va a ganar a Poropat. El enterriano. Los enterriano son rápidos, Hernán. Sí, sí. Y este parece que es el más rápido de todos. Bueno, así se iban a ir los primeros 45 minutos. Porque no había tiempo para más. Carlos XII le ganaba 9 de julio por un gol contra 0 con el gol de Godetti. Nos vamos rápidamente al segundo tiempo para ver qué iba a pasar. Porque en el arranque, Dugo levanta la cabeza. Tres dedos. ¿Para quién? Para Godetti. Le gana todo. Sí, otra vez. Qué parecido. Y qué linda la velocidad de Godetti para poner el 2 a 0. Sí, Carlos XII le ganaba 9. Que no viene bien en el torneo. Y lo hundía en la tabla de posiciones. Recordemos que llegaban los dos con 4 puntos a este partido. El que ganaba se empezaba a prender en la lucha por la clasificación. Qué resultado bueno para Carlos XII era esto. Muy bueno. Se llevaba a los 7 puntos. Atención. Cabezazo de Marquillani y la pelota por arriba del travesaño. Seguimos con más. Suárez juega con Uriarte. El cabezazo. La pelota le va a quedar aquí. ¿A quién? A Benítez. Por arriba del travesaño. Garabelli con el tiro libre. Directamente al arco. La buena respuesta de Camicia. Seguimos con más. 9 de julio iba en busca del descuento. El centro. Cabral. Atención. Llegaba Marquillani. El bocha iba abajo. El árbitro cobraba tiro de esquina. Reclamado en una falta aquí. De Camicia sobre el de 9 de julio. Vamos a verlo otra vez. Ya el partido estaba hablado, ¿no? Sí. Cabral. Va Marquillani. El bocha va abajo. Con la pierna arriba. El árbitro ve que hay tiro de esquina. Atención. Garabelli. La baja Julián Uriarte. El remate y el gol de Boneto. Pero, atención. Porque aquí van a empezar los inconvenientes entre Camicia y Gómez. Algún que otro defensor. También de 9 y también de Carlos XII. Pero el árbitro ya tiene la roja en la mano. ¿Qué va a hacer? Ciardelli. Marco Ciardelli. Bueno, ahí sabemos que alguno iba a expulsar. Bueno, ¿va a expulsarlo a quién? A Camicia, que se pelea con Uriarte ahí. Dice usted. Camicia se va expulsado. El bocha entonces. Y después, la corrida de Ciardelli para expulsarlo a Gómez. Aquí, la expulsión de Gómez. Y aquí van a arrancar todos los inconvenientes. Todo lo que no queríamos ver. Y lo que uno nunca quiere ver dentro de un campo de juego. Con agresiones absolutamente por todos lados. De los jugadores de 9 y los jugadores de Carlos XII. Una vergüenza y una lástima lo que pasó en el campo de juego. Fíjense. Es difícil de explicar lo que veíamos. Sí, es muy difícil. Dentro de una cancha que los protagonistas se enfrenten de esta manera. Y si uno se vuelve amargado realmente. Esta es tremenda, la agresión de Carabelli. Se vuelve amargado después de lo que pasó en la cancha de Carlos XII. Entonces, bueno, tras esto, hay que decir, uno imaginó Hernán que el partido se iba a suspender. Pero bueno, me parece que hubo muchas charlas con el árbitro, de la policía, de los jugadores. 9 de julio lo querían seguir jugando sí o sí. Sí, el tema es que Ciardelli tenía la tranquilidad o la seguridad, mejor dicho, de parte del operativo policial de que no iba a haber inconvenientes de la gente. Que es lo que tiene que tener en cuenta. Ahí está, le da la seguridad para continuar. Pero a mí me parece igualmente que con todo lo que había pasado dentro del campo. Estaba muy divertido el partido. Sí, y él no sabía bien a quién había pegado y a quién no. Y esto habitualmente, las expulsiones son... Al tontón, como se dice. Al tontón y algunos la liga porque no, otros la liga porque se lo merecía. Y otros que hicieron algo tampoco se fueron expulsados. Bueno, los expulsados fueron Camise Gómez, por supuesto lo que ya vimos. Y después ahí se van a ir Natale, Cristian Paz y Barrola, tres titulares. Y Barrola nada, hizo, no hizo nada. Garabelli, Uriarti y Vegini se fueron expulsados por el lado del 9 de julio. El tema es este. Se van tres expulsados de Carlos II, cuatro expulsados titulares. Y tres de nueve, por lo tanto quedan ocho contra siete. Y bueno, ¿y qué va a pasar de ahí? El 9 de julio va a empezar a encontrar los espacios. Primero este penal que el árbitro no ve porque fue penal de Rojas. Vamos a verlo. Mirá, saca la mano, era penal. El árbitro dijo que no. Y después van a llegar los goles de Nueve Suárez. Con Gómez y aquí aparece Cabral para poner el 2 a 2. Hay que decir que después de esto, me parece que el golpe lo sintió más Carlos XII. Porque salió a jugarlo como si el partido lo iba a perder definitivamente. Después de este gol, tuvo una pequeña reacción como para acomodarse y para meter a defender un poquito más. Porque recordamos que jugaba con uno menos. Y ahí el partido fue más parejo. Igualmente hay que decir que el 9 de julio va a tener las chances. Gómez, Suárez. Aquí va a venir el remate. Y va a tapar el arquero. Recordemos que Camisa ya no estaba más en el arco. Después Cabral la tiraba por afuera. Una aproximación de Carlos XII que va a hacer esta de Ereñú. Pero ya, primero un Carlos XII muy cansado. Ereñú terminó a Calambrado y varios jugadores también sintieron el trajín del partido. Y después va a llegar Cabral. Jugando para Benítez. Ya, fíjate que hasta los defensores centrales, mirá donde están, en el área de Carlos XII para tratar de convertir el gol. Y después sí va a llegar el gol. Atención, Gómez. Gómez va a jugar con Marquegiani. Marquegiani es conyagante que gira y mete este bombazo para poner el 3 a 2. Con el cual 9 dio vuelta el resultado y terminó ganando 3 goles contra 2 el partido. Este fue un golazo. Sí, este fue un golazo. En la cancha lo vimos, una media vuelta. Nada para el arquero de Carlos XII en un partido que ya estaba totalmente desvirtuado. La experiencia de 9 de julio la hizo valer en los últimos minutos. Bueno, ahí estaba. Este va a ser el final. El tiro libre de Ereñú por arriba del travesaño. Victoria. 9 de julio sobre Carlos XII. 3 a 2. A mí me parece un par de cosas. Primero me parece que si a Rele se apuran las dos expulsiones, la de Gómez y la de Camisa, me parece que si ahí no expulsaba a nadie porque había un empujón, había sido. Y no mucho más, me pareció. Y lo vi varias veces. Y después me parece, bueno, más allá que después se desvirtúa todo y que uno no justifica lo que ha pasado con todos los jugadores, hay que decir que después sí me parece que se arregla y se equivoca. En seguir el partido que ya estaba, como dijo Hernán, desvirtuado totalmente. Y después se equivoca en lo siguiente. No le puede echar cuatro titulares a Carlos XII y 3 a 9 de julio cuando, de última, hacelo parejo, ¿no? Pero bueno, así terminaron las cosas lamentablemente. Se esperan las sanciones para esta semana. Veremos si son duras y qué pasa. Yo creo que la cancha no va a pasar nada porque sucedió todo dentro del campo de juego y nada afuera. Así que veremos qué pasa con las sanciones para Carlos XII y para 9 de julio. 9 de julio que viene hay muchas lesiones y que esto le suma varios problemas más. Y Carlos XII también que tenía lesionados y esto le sigue sumando problemas. Sí, y sumarle a la sanción al técnico, justamente a Calderón, que tiene una sanción de un año y que no va a poder estar dentro del campo de juego. Muy bien, terminado el partido de Carlos XII y 9 de julio. Tenemos otro partido de miércoles, Sofía. Por supuesto, vamos a compartir el compacto de Huracán y Arteaga, como lo dijo Wense. Aquí rápido, Gauna, y va a aparecer este señor. Se irá solito para rematar y para poner este golazo el 1 a 0. Vamos a ver la repetición, por supuesto. Estaba allí, solito, con toda su comodidad y toda su paciencia, que puede rematar y, por supuesto, ponía el 1 a 0. Este centro, iban a despejar, lo iba a hacer cuello y iba a aparecer Chimini o Simini para Brunetti, que se encontraba con el balón encima y aprovechaba para poner el 2 a 0 porque ya se encontraba en el área chica. Vamos a ver la repetición. Hasta el momento iba ganando entonces Arteaga por 2 a 0. Es como que se lleva puesta la pelota, pero logra acomodarse Brunetti y pone el 2 a 0 a favor de Arteaga. Hay más todavía para compartir. Un tiro de esquina. Recordemos, Jorge, que son adelantos por Copa Santa Fe, que van a jugar porque el fin de semana jugaban por Copa Santa Fe, ¿no? Arteaga con 9 de julio. Exactamente, al centro. Y Valdezone, que ponía el 3 a 0 y así lo celebraban y lo festejaban. Bueno, que también tenía que ver con el partido que anteriormente estábamos hablando, que se había adelantado. Y aquí lo vemos solito. Pero me parece que como que da en un jugador de Huracán. Sí, pero se lo dan a Arteaga. Exactamente. Bueno, seguimos. La última, Seaira, que iba a abrir para Brunetti. Y aquí llegaba el cuarto gol. Un jugador de Huracán que alcanzaba a tocar el balón. Lo vamos a ver, por supuesto, en la repetición. No se lo van a dar a Brunetti porque el gol se le dieron en contra. Exactamente. Pero bueno, ya estaba definido. Ahí está. Lo vemos a Brunetti. Y allí, bueno, con la patadita del jugador de Huracán que convertía en contra. Y por supuesto, la victoria iba a ser para Arteaga. Muchas gracias, Sofi. Bueno, se terminó. Se terminaron los partidos del día miércoles. Pasamos a lo que fue el día domingo, ya, Hernán. Y vamos a ver lo que ocurría en gancha de Belgrano recibiendo a Cáfer Atense. El partido, el cual se jugaba por la ventaja deportiva porque los dos equipos están dentro del lote de los ocho. El que ganaba quedaba bien ubicado para tener la ventaja deportiva si bien todavía falta bastante. De arranque, atención, la primera para el local, Belgrano. La jugada va a continuar. Se va a parar el partido. ¿Qué pasa? Se miran, se hablan. Acá hay algo raro. Claro. Todos. Todos tenían pantalón blanco, media blanca. Bueno. Con Pechera, Amarilla, el conjunto local. Está. Y a complicarse con los redactores porque sin número. La gente local. Ah, increíble. Este es para Belgrano, aquí por derecha. Martínez, el remate. Bien parado estaba Sequeira. Nieto para Cáfer Atense. William, que va a ganar por izquierda. Centro, bien parado. Chiarella, de ida y vuelta en el partido. Y otra vez, Nieto ganando por la izquierda. El remate y otra vez Chiarella rechazando con los puños. Esta es para Belgrano, por izquierda. Flores, Martínez, Caio Escobar, que venía a matar un gol. ¿Quiere otro más? No podía aquí. Buen cierre de la defensa. La definición de los Andes de Alcorta. Nieto, el remate. Cerquita, en el final de la primera etapa, en el segundo tiempo. Gonzalo Escobar. Centro para Vera, el remate afuera. Ya con la amenaza lluvia en cancha. Esta es para el conjunto local. Olimecha, a ver si hay penal del hombre de Belgrano. El cierre. La falta de la penal parecía para la gente de Belgrano. Que decía, que Olimecha finalmente decía que no el árbitro. El remate de Martínez. Sequeira. Flores nuevamente. Y otra vez Sequeira, que empezaba a ser la figura de Cafolatense. Para mantener hasta ahora el cero. Cerquetela va a rematar el palo. Y justamente la buena respuesta del arquero. Una para la visita. Es de Nieto. Para Tato, Calegari. La media vuelta. Y bien Chiarela adivinando lo que iba a hacer el goleador. Y ahogando lo que era la apertura del marcador. Ya con lluvia en cancha. Va a tener la situación aquí. El remate de Guzmán. Y el travesaño le decía que no. Buena jugada. Para el conjunto de Cafolatense. Que empezaba a buscar. Y atención. Pelota parada. Centro. Tato Calegari. Que la desvía. La desvía. Tato. Bueno, Tato lo grita. Gol de Cafolatense. En el final del partido. El gol de Cafolatense. Vamos a ver. A ver. La toca. Bueno. El gol finalmente es para Calegari. Y la última del partido. Ya estaba el arquero Chiarela buscándola. El centro. Cabezazo. Rechazo. Vamos a ver. Tiempo para más. Victoria de Cafolatense. Que de esta manera se acomoda. Y queda como escolta. Muchas gracias Hernán. Rápidamente nos vamos a Chañar Ladeado. Era uno de los partidos de la fecha. Vamos a ver a Independiente. Y a Chañarense. ¿Necesitas efectivo? El Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado. Te ofrece una solución. Solicita hasta 50 mil pesos desde tu compu o celular. Y te depositamos el dinero en tu cuenta en solo 72 horas. Un trámite rápido y seguro. Sin moverte de tu casa. Y sin presentar garantías. Ingresá a Mutualiac.com.ar y realiza tu solicitud. La financiación que necesitas con el respaldo de una gran institución. Independiente Athletic Club. Chañar Ladeado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a meternos en Deportivo Federación. ¿Te parece bien? Después vamos a ver lo que pasó con el Departamento Independiente. Vamos a ver lo que aparecía en cancha Deportivo de la U. Frente a Federación Deportivo. Necesitado sumarle a tres. Y en el arranque va a tratar de ser protagonista con esta buena jugada. El cabezazo de Mustachi a la mano de Beroglia. Otra prota parada más. Centro Mustachi. Y aquí va a llegar el gol de Deportivo. Deportivo, el centro delantero a Franco Mustachi. Vía aérea. Y le daba el 1 a 0 al Deport. Que hacía lo que tenía que hacer. Hacía lo de Beroglia. Tenía que ganar. Recordemos que venía con un solo punto hasta aquí. Y quedaba con apertura del marcador. Y va a insistir. Aquí por derecha con Maroni. Este es Maroni. Va a llegar por derecha. Centro para que aparezca Juárez. El cabezazo del gol. Y falta, decían. Español. El arte le cobra falta cuando salta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo no sé si es para cobrarla. Hay un roce muy mínimo. Que bueno, Español termina comprando. Era el 2 a 0. Finalmente no fue. Y aquí. Este es Branco Massoni. Que tiene el segundo. Branco bien por Beroglia achicando. La salida para Maturán. Deportivo que insistía buscando el segundo. Nuevamente aquí. El remate de Maroni. Afuera. Una para la visita. Lalo. El centro. Va a llegar el rechazo. Le va a quedar aquí a Bobo. Bobo que va a rechazar. Va a querer jugar y no va a poder. Se va a dar un golpecito. Se van a pechar. Aquí el Reynoso lo va a llamar justamente en línea. Y vamos a marcar que Español va a actuar de buena manera. Y va a mostrar a amarilla. Los dos. Más allá de que parecía que era algo más. Le puso paño frío a la situación. Te pedían los hinchas ahí. Y. Todos pedían rojos obviamente que para el rival. Amarilla más amarilla. Dos. Que es el tranquilo. Uno y uno. Y el córner. Para Federación. La contra le queda aquí a Maroni. Maroni que gira bien. Juega la individual. Este es Franco. ¿Qué va a hacer? Descarga aquí para Balín. Balín al remate. Y buena respuesta de Broglia. Una buena jugada para matar al 2-0. Que no podía. Atención. Porque va a arrancar la segunda etapa. Este es Brescia. Tiene tiempo para bajar el balón. Labra a la derecha para Pierre Matei. Pierre Matei va a aparecer en el fondo. Centro. Balori que quiere rechazar. Increíble gol en contra. En el arranque de la segunda etapa. Era del arquero. Sí, sí. Este es el arquero. Te quiere rechazar. Va a poner el palo para quedarse con el balón. Maturán. Y Julio Valeri quiere rechazar. No de la mejor manera la mete en su barco. Las cosas no le salían bien en el torneo deportivo. Y aquí está la buena sensación de lo que mostraba. Igualmente va a asistir Mustachi. Le va a quedar aquí a Juárez. Ya sin ángulo. Y ya te llen de un lateral. La va a tener Federación. Va a jugar así la pelota. Va a llegar al centro para que le aparezca Lalo García. Lalo que se va a llevar. Y Melano termina abriendo el pie. Y Lalo García con toda su experiencia termina dejándose caer para que Lalo recobre penal. Lo miré varias veces. Se me deja duda. Lo termina haciendo claro penal. La viudeza de Lalo García como cae. Y Lalo lo cambia por gol. Anota el 2 a 1 para Federación. Qué bien está Lalo. Qué bien que está. Con mucho gol. Y lo vamos también participando mucho. Y lo ofrecía. Recordemos que Federación perdió a González. Que perdió a Becker. Pero por ahora no se resiente. Y va a tener alguna más para llegar al empate deportivo. Que va a insistir por todas las vías. Y Juárez. ¿Cómo ganan Juárez de arriba? De un lateral. Y qué firme que estuvo Broglia en esta. Va a tener más situaciones. Para este Mustachi. El remate. Broglia. Va a llegar al remate. Y otra vez Broglia. Una muy buena respuesta. Y sobre el final. Ya con Maturana en el área de enfrente. El centro. El cabezazo. Broglia. El rechazo sobre el final. Para un Federación. Que suma de a tres. Y ya lo veremos en la tabla. Porque está bien arriba. Ahora sí nos vamos a ir a Chañar. Le agradezco para ver a Independiente y a Chañarense. A ver qué pasaba en esa localidad. Rápidamente nos metemos en el partido. Este es Aramuru. No es Emiliano. Es el de Chañarense. Mete centro. El cabezazo de Cabral. Y excelente. La respuesta de Arzuaga. Para evitar el primer gol del partido. Seguimos con más. Porque va Independiente ahora. Atención. Se equivocan en la salida. Le va a quedar a quién. ¿A quién le va a quedar? Sí. Le va a quedar a Taparello. Que gira. Remata. Sí. Gol de Independiente. Después de que un rechazo fuera al revés. La rescatan en ofensiva. Fíjense. Ese rechazo no es bueno. Y le queda la pelota habilitadísima. A Taparello. No fue bueno el cabezazo de Pierre Matei. Y Taparello para poner el 1 a 0. Los 19 minutos de la primera etapa. Caruso por la derecha. Insiste Caruso. Atención. Enganches. Fíjense cómo llovía. Es gran. Jugada de Caruso. Va a rechazar Saizi. El rebote. Abajo van todos. Y atención. Porque nace la contra de Chañarense. Aquí. Para Cabral. Se va a Monillo. Cara a cara con el arquero. Controla. Y cuando quiere rematar la pifia. Y la pelota termina en las manos del arquero. Mirá atención. Canelo. Va. Canelo. Bomba. Golazo. Sí. Canelo. Al primer palo. Esperaba en el centro. Le metió bomba. Canelo. Y ponía Leandro. El 2 a 0. Para Independiente. 26 minutos de ese primer tiempo. Y ya Independiente sacaba dos goles de ventaja. Qué bomba. Metió el primer palo. Bueno. Decíamos mucho remate de media distancia aquí. Bien ruso. Porque se apura. Y aquí Canelo. Patea el arco. No hay dudas. Golazo. Y golazo. Atención. Caruso. Insiste Orlando. Va a jugar con quién. Con ruso. Que ya pasa. Viene para ruso. Y hay un buen cierre. Y después. Las manos de Palacini. Atención. Porque este es Canelo. Canelo. Va a jugar con Caruso. Se viene Caruso. Gana Caruso. Parece que sí. Ahora va a ser. Y hay un muy buen cierre de Avalis. Muy buen cierre del defensor. Seguimos con más. Tiro libre de Bosa. Por arriba del travesaño. Atención. Porque de aquí. Van a hacer la contra. Caruso. 40 minutos. Toda la velocidad de Caruso. Gran pelota para Taparello. Aquí va Taparello. Que va a enfrentar al arquero. Define. Tatán. Tatán. Palo. Pero Canelo. El rebote. Y gol, señores. Gol de Independiente. Sí. Gol del coreano. 3 a 0 en el clásico. En el primer tiempo. En 39 minutos de la primera etapa. Qué bien Caruso. Es buena la definición de Taparello. Y después Canelo sigue la jugada. Y encuentra en un rebote después. El gol para poner. El 3 a 0 en 39 minutos. 40 minutos. La pelota le va a quedar a Benedetto. Y la pelota se va desviada. Y atención. 43 minutos. Canelo. Caruso. Taparello. Sí. Sí. Taparello. Sí, señores. 4 a 0 en 43. Qué momento el de Independiente. 4 a 0. Pero en ese primer tiempo lo que habrá sido ese vestuario, ¿no? Uno imagina lo complicado que habrá sido, evidentemente, por la diferencia en contra de lo numérico, ¿no? Cambio de camiseta para Chañerense. Dos tiros libres de Bosa. El primero por arriba. Este lo tapa Arzuaga. Está muy bien Arzuaga. Sí, señor. Ruzo, usted lo dijo. La semana pasada contra Arteaga fue fundamental. Acá está Canelo. Canelo con el centro. Ruzo le pega. Y la pelota que se va desviada con la zurda le dio. Atención. Caruso juega a ver frente a Palacini. Amaga, 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 amaga. Demoró muchísimo. Y después Palacini responde de buena manera. Y la última va a ser para Orlando Caruso con el centro. No llegaba el delantero, señores. Victoria ahí goleada para Independiente. Que terminó ganando su clásico. Nada más ni nada menos que 4 goles contra 0. Y vamos a meter lo que ocurría en Arteaga. Donde local Alianza recibía a Godken. Dos equipos que están necesitados para sumar de 3. Domingo por la noche. Domingo por la noche. Ya con la movilidad del partido local para Alianza de Rojo Blanco. Tiene vestido con casaca central el Deportivo de Godken. Y arranque de partido. Aquí la primera. El centro por izquierda. Al buen cierre de la defensa del Deportivo de Godken. Y vamos a ver lo que ocurría ya en las primeras situaciones. Clara. La primera para quién. Para la visitación de un lateral. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tomá Adorni. A ver qué va a hacer Adorni. Va a ganar y va a mantener este tremendo remate. Gran gol de Agustín Adorni. De un lateral. Imagina cuántas complicaciones la defensa para que de un lateral llegue el gol. Bueno, aquí la viveza. Del delantero, volante que tiene Adorni. Olía un tocolazo, Hernán. Sí, sí. A la espalda la defensa. Que bien gana. Gana ahí. La lleva. La teniendo colocando fuerte arriba. Nada para hacer. Para Hernández. Ganaba Godken. Y va a asistir. Calabrese. Aquí para Bianchessi. Bianchessi le va a cruzar. Y buena respuesta de Jaime con los pies. Una clara para Alianza. Guerrero. Ya llovía. A Valdes. La cancha hasta ahora aguantaba. Centro. Sosa. La cancha de Alianza está muy buena. Sí, sí. Fíjense que se ve la lluvia. Pero no hay agua hasta ahora en ningún lado de la cancha. No sé si todo. Más para Alianza que empezaba con Palacios. Para Caniette. Métete a media vuelta. Alex Argentino Junior. El remate. Casi llegaba el empate. Hernández. Pelotazo frontal para Bianchessi. Que aguanta. Descarga para Caniette. Caniette. Y buen cierre de Avalis. No valía. Decía. Es Sagnun. Que va a probar. Mirá. ¿De dónde le pega? Sagnun. Y el travesario le dice que no. Qué lejos que le pegó. Y qué buena pegada tiene Pablo. Aquí lo veíamos. El travesario le decía que no. Goethe. Que era claro. Va a existir aquí el local. Buena jugada por izquierda. Este es Palacios para Bianchessi. Nadie podía llegar a empujarla. La perdía aquí el conjunto local. Ya en la zona de la etapa. Ya el agua se dejaba por algunos sectores. Bueno. Bueno, hay buenos ruidos también. También, exactamente. El remate. Va a tener Palacios. Y va a llegar el gol de Intra. Que llega habitualmente en el área de enfrente del defensor aquí. La Foucault. Generalmente en la vía aérea. Aquí encontró. Debe ser el primer gol del año de Intra. El segundo. ¿Segundo? Ya me notó algo. Qué memoria, Hernán. Mirá cómo llovía. Después digo que hubo equipo fuera. Bueno. Sagnun. ¿Qué va a hacer? Y va a probar de mediterse Sagnun. Cerquita. Afuera. Partido que con la lluvia. Se hacía interesante. Habita que Facundo Fugliatti. Este es Cañete. Centro para Bianchesi. Y una gran respuesta de Jaime. Fíjense. Gran centro. Buen cabezazo de Bianchesi que se eleva. Y Jaime que estaba bien ubicado. De Peril Corner. Centro. Sale Jaime. La contra. Le va a quedar aquí a Palacios. ¿Qué va a hacer? Va a rematar al arco. Y mete un tremendo gol de media distancia. El volante central. Tremendo gol. De Palacios. Uno creía que iba a rematar. Al ras del piso. Para complicar. ¿Qué o no? La buscó. La clavó en el ángulo. Para matar el 2 a 1. Y dar vuelta al equipo de Daniel Ruffini. El cotejo. Ganaba alianza 2 a 1. Vamos a hablar nuevamente. Palacios que controla. No tiene marca. Con cara interna. Y con potencia. La coloca en el segundo palo del arquero Jaime. Y ahora el gol del Depor. Golken va a buscar el empate. Con varias situaciones. Aquí a Valis. Va a insistir. Con el centro para que aparezca Guerrero. Tapa al arquero. Este es a Valis. El remate. Y en la línea. Después ya estaba todo invalidado. En la primera jugada. Claro. Cuando salía el arquero. Quedaba en inferior numérica. A la hora de marcar. Ahí. Y ya estaba. Posición adelantada. Este jugador. Cuando quería rematar. Para llegar al empate. Salía desde el fondo. Para el conjunto de Godeken. Atención. Porque la pelota va a ser ahora realmente complicada tenerla. Godeken igualmente va a intentar mantenerla. Y trabajarla bien. Y atención. Porque aquí la va a llevar el hombre de Alianza. Y penal. En esta imagen parece mano. A ver. Atención. Vamos a verla varias veces. Aquí Fogliatti cobra la mano. A ver. A ver. ¿Dónde le pega? No. Pega la panza. A ver. No. Vamos a ver nuevamente. No. A ver. No. Fue más no. Quiere decir que la mano está atrás. Sí. Totalmente. Finalmente. Penal. Cobró a Fogliatti. Ibaguí Sosa por el empate. Cuando él venía atrás. Muy difícil de ver esa jugada. Sí, sí. Hay que marcarlo. Decí. Decí Hernán que. Ibaguí Sosa por el empate. Sí. Pero. Esperemos Sosa. Uuuu. Qué pelota tapó el arquero. Lapa Hernández. Le dije que era buen arquero. Este bueno. Material 2 a 1. Sobre el final. Va a tener alguna más. Sosa que va a ganar. Aquí Sosa va a entrar en el juego. Después no era buena definición. Atención. Guerrero. Miento partido. Buen partido para Godeken. Tenía que ganar. Seguía lloviendo. La lluvia que no frenaba. Centro. Sosa. Y afuera. Afuera lo que era el empate. Pilota para Alianza. Calabrese que aguanta. La va a perder. Seguramente. Algo de más disco. Y fue la gente que dice. Venga para acá. No. Roja directa. Qué baja sensible. Tremendo. Qué baja complicada. Tremenda baja. Para Alianza. Y de marco de directa. Sabemos cuántas fechas le van a dar. Centro sobre el final. Jaime se va a cagar. Hernández se va a cagar el balón. Gran victoria para Alianza. Victoria de 3 puntos obviamente. Que lo mete de lleno. En la clasificación. Muy bien. Terminado todos los compactos de la Liga Interprovincial. Estuvieron absolutamente todos. Vamos a compartir con Sofi todos los números. Por supuesto. Como siempre. Comenzamos con los resultados. Lo que dejó una nueva fecha de la Liga Interprovincial. Carlos 12 cayó por 3 a 2 con 9 de julio. Huracán cayó por 4 a 0 con Arteaga. Independiente goleó por 4 a 0 a Chañarense. Deportivo 1, 2 para Federación. Alianza le ganó 2 a 1 a Godeken. Belgrano cayó por 1 a 0 con Café Latense. Y Centenario quedó libre en la fecha número 8 de la Liga Interprovincial. Tenemos más números. Y aquí, bueno, juntitos. Los arriba, Federación con 17, 16 para Café Latense, 15 para Arteaga y Centenario, 14 para Independiente, 13 para Huracán, 10 para Belgrano, 9 para Cheñarense, 8 para Alianza, 7 para 9 de julio, 5 para Godeken, 4 para Carlos 12 y 1 punto para Deportivo que cierra la tabla de posiciones de la Liga Interprovincial. Lo que vamos a poner cuando haya más adelante. Porque ahora no tiene mucha importancia. Muy bien. Pasamos a la próxima fecha que será la 9 de julio. Recibirá a Belgrano, Café Latense se enfrenta a Alianza, Godeken Deportivo, Federación Independiente, Cheñarense, Huracán, Centenario, Carlos 12 y Arteaga quedará libre en la fecha número 9 de la Liga Interprovincial. Muy bien, Sofi. Muchas gracias. Se ha pasado completita la Liga Interprovincial de Fútbol. Tenemos de todo porque tenemos el torneo regional amateur porque tenemos la Copa Santa Fe, Liga Deportiva del Sur, Liga Benadense, Liga Casildense. Un programa muy completo. Vale la pena que se queden ahí. Hacemos la pausa y ya volvemos. Banda 21 en el club el 9 de julio. La 21. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas y en pesos siempre. Entrega inmediata. Reservá la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos y casa inteligente. ¿Necesitas efectivo? El Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado te ofrece una solución. Solicita hasta 50.000 pesos desde tu compu o celular y te depositamos el dinero en tu cuenta en solo 72 horas. Un trámite rápido y seguro. Un trámite rápido y seguro sin moverte de tu casa y sin presentar garantías. Ingresá a Mutualiac.com.ar y realiza tu solicitud. La financiación que necesitas con el respaldo de una gran institución. Independiente Athletic Club Chañar Ladeado. Avícolas Giacardi. Desde 1999. Con el mejor precio, calidad y servicio. Ventas por mayor y menor. Atendemos eventos, peñas, precios convenientes. Los jueves repartimos en firmat. Avícolas Giacardi. Casero 626. Teléfono 03462. 425 002. 03462. 1566 2251. Semillero Donatilio. Una empresa diferenciada en desarrollo. Producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario. Netamente de capitales nacionales. Con distribuidores líderes en sorbo en todo el país y el exterior. Donatilio. Un rendimiento seguro. Ruta 33 kilómetros 648. Teléfonos 03462 441 492. 441 680. Murpi. Santa Fe. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail. Info arroba webnova.com.ar Facebook. Webnova diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. ¿Crees que tus encomiendas lleguen lo antes posible y con la mayor seguridad? En Comisiones El Veto te lo garantizamos. Desde Firmat, Rosario y Pueblos Intermedios. IAPOS, Legislaciones, Bancos, Mudanzas. 16 años de servicio y responsabilidad. Comisiones El Veto. Contactanos en BAUSÁ 73 o al 3465-622017. Ciudad de Firmat. Bueno, volvemos al segundo bloque. Estamos chequeando ya horarios para el día de mañana porque creo que varios partidos ya le vamos a contar. Debido a la Copa Santa Fe que se vuelve a jugar el próximo fin de semana. Va a haber mucho este fin de semana. Esta Copa Santa Fe que viene tomando cada vez más importancia. Aparte porque hay un premio económico. Sí, recordemos que logramos habitualmente. La posibilidad deportiva y también la económica. Más allá que después lo iremos revisando. Algunos clubes le han dado más prioridad que otros. Muy bien, Hernán. Seguí nomás porque vamos a arrancar con la Liga de Valencia. Vamos a ver lo que ocurría justamente en lo que fue uno de los buenos partidos en cancha de Jorge Neubri de Rufino. Frente a Unión y Cultura. El equipo de Gallego Ledema que intenta acomodarse en la tabla de posiciones. Una dura cancha la de Jorge Neubri de Rufino. Dura en cuanto a lo complicado que es. Sí, porque el local se hace fuerte o intenta hacerse fuerte. Y nuevamente insiste el conjunto de Jorge Neubri que tratar de quedarse con los tres puntos como locales. Y vamos a ver lo que ocurría. Albitaje Collado. Un buen partido. Lo veremos en el arranque. La primera situación clara va a ser para el local. Porque Araya se va a juntar aquí con Vázquez. Va a descargar para Luján. Luján va a mandar el centro. El toque y buena respuesta del arquero de Biase. El ex-Stubaker. Este vos que estaba bien ubicado cuando la tocaba Araya. Bien la respuesta aquí del arquero. Vázquez. Aquí el tiro libre. Puede estar parada. Y cerquita de Araya defendido por de Biase. Mejor local. Pero atención. Méndez. El uruguayo. Descarga para Boneto. Ahí para el uruguayo. Va a entrar el área. Y es una buena definición del uruguayo. Que se encuentra con el gol. El número 9 que tiene. Unión y Cultura. Y sí. A ver. Vamos a ver el festejo. Recordemos que hasta aquí no había notado ningún gol en la temporada. Gran jugada entre los dos de arriba. Boneto. Y Méndez Fil. Y el uruguayo dice. Y me saqué la mufa. Ya está. Claro. Primer gol del año. Exacto. Ya lo tiene. Vale. Esto siempre lo puede mojar. Saavedra al centro. Cerquita para anotar el segundo gol. Y atención. Matías Vázquez. Este es Vázquez. Va a meter el centro. Para que apreca Salaberry. La toca. La toca. Y entra despacito en el segundo palo. Para llegar al empate. De Jorge Niro y Rufini. Y Salaberry si la es mía. La tocó nadie. Dice el número 9. Matías Vázquez. Que lo fueste Java. Y finalmente el gol va a ser para él. El remate. A ver si la tocan allá atrás. No. No la toca nadie. No nadie. La empujaba. Y llegaba el empate. De Jorge Niro y Rufini. Cuando se iba a la primera etapa. En 43 de la primera etapa. Ya. Lo marcaba así collado. En la segunda etapa. Pelota parada para Unicultura. Bianco en un tiempo. Bianco en dos tiempos. Se queda con el balón. Ya insistía aquí. García. Que va a perder. Este es Salaberry. De buen partido. Le va a ganar a Godoy. Godoy que lo larga. Para que no sea penal. El remate. Y de Biazo se queda con el balón. Profundo de Nuri. Méndez. Afuera. Fijate el jugador de Nuri. Que va abajo. Anticipando que puede hacer un remate abajo. Buscando aquí la jugada. Esta situación más. Que me insistía. Para Méndez. Que va a tener el gol. El Méndez. Y una buena. Un buen cierre aquí. La defensa de Jorge Nuri. No pasa nada. Vamos a verlo. Primero el gran pase aquí de Ortibuela. Muy bien. A Méndez. Cuando va a definir. Desde atrás se tiran. No. Me parece que no es penal. Le salta. Gustavo. No sé si es un roce o no. A ver. Méndez. Al lado del piso. No era penal. O eso daba la impresión. Y hizo el final. Minuto 49. Primero esta situación. Aquí. Va a tener Jorge Nuri. El centro. Para Marroco. Y va a tener este tremendo gol. Sí, sí. Tomá. Gran gol. ¿Sabes cuánto iban? 49. La segunda etapa. Qué gol. Para qué victoria, Hernán. Sobre el final. Que solo que aparece en el segundo palo. Y qué definición. Nada puede hacer aquí. Aquí lo debía hacer. Jorge Nuri Rufino. Vuelve a ser fuerte. Mira, con lentes. Lo veo bien. Aquí la jugada. Marroco. Se queda con tres puntos. El conjunto de Rufino. Muy bien. Gracias, Hernán. Nos vamos a El Hortondo. Para ver a uno de los equipos que viene realmente muy, pero muy bien. Y el otro no tanto. Vamos a ver Atlético, El Hortondo y General Belgrano. Y Estudio Baccar y Uge, si te parece antes, compartimos el compacto. Dale, vamos. Entonces, ahí está. Estudio Baccar Uge, el ingreso... Otro que viene muy bien y otro que viene mal. Exactamente. Más o menos. Uge, que necesitaba ganar. La previa era parecida. Por supuesto. Bueno, Uge. Rubén González, el de árbitro. Gracias, Hernán. Bueno, Uge es que necesitaba sumar, comenzar a ganar en el campeonato y no podía. Bueno, nos metemos ya en el partido. Cuando digan 29 minutos del primer tiempo, vamos a abrir el marcador con Estudio Baccar porque iba a ir Orellano para poner el 1 a 0. Mándale un saludo porque nos está viendo desde la cámara. Muy bien. Desde la cámara. Claro, está muy cansado. Me imagino hoy el día tremendo que habrá tenido. Por el calor, digo. Por el calor. Bueno, todo un compacto corto. Dios mío. Sigo. Bueno, ahí está. Después del penal, entonces, iba a ir expulsado Francisco Gentini a los 30 minutos. Ahí llegaba el segundo gol para Estudio Baccar, el pase de Orellano, que iba a ir por la izquierda y después iba a cambiar del frente. Por supuesto, aparecía Palacios. Qué golazo. Con una definición cruzada, exquisita. Y allí, por supuesto, ponía el 2 a 0. Y ahí, por supuesto, el saludo correspondiente y el abrazo seguramente estarán muy, pero muy contentos porque... Con un nombre de más, Sofi. Recordemos, ¿no? Exactamente, por Francisco Gentini de Uves, que fue expulsado en el minuto 30. Aquí, Lucas Palacios, que iba a desbordar por la derecha, mandaba un centro rastrero y aparecía Orellano para poner al 3 a 0. Cuando se cumplía un minuto del segundo tiempo, aparecía este señor solito y solo, Orellano, para poner el 3 a 0. Y nos vamos a meter en el cuarto gol. Aquí va a ir Musto, que iba a darle el pase al debutante, que iba a ser Lechu Fernández, que iba a rematar cruzado. Que remataba en 12 cruzado, pegado al palo izquierdo del arquero y que, por supuesto, ponía el 4 a 0. Por goleada, Studebacher, que conseguía la victoria. Y Uves, que continúa sin poder sumar y sin poder ganar en esta temporada. Bueno, con debut técnico, veremos cómo le va la semana que viene al Celeste. Ahora sí, ahora sí, corresponde que vayamos a El Hortondo para ver a Atlético y a General del Grano. Uno que viene muy bien como es Atlético. Este equipo no está para nada bien. El equipo de Santa Isabel. Pero sí, Atlético y a El Hortondo que no para de sumar y nos metemos en el compacto de este partido. La primera, fíjate qué respuesta tremenda de Cambuzano. No valía, pero vale la pena verla otra vez para esta tremenda respuesta del arquero que evitaba el gol de Cipolone. Seguimos con más, nos metemos con Topacio, que está teniendo un año extraordinario. Aquí la pelota se iba desviada. Matei, atención, juega con Viris. Una buena respuesta de Salla Vedra. Seguimos en El Hortondo. Atención, pelota para Facu Canelo. Sí, el hermano es el que juega en Chañán, en Independiente. Facu Canelo con el remate, tranquilo. Sin inconvenientes para el arquero Cambuzano. Otra vez, sin inconvenientes, termina conteniendo el arquero. Más chances va a haber ahora, pero para Atlético El Hortondo. Con la pelota parada, el cabezazo a las manos del arquero Salla Vedra. Seguimos con más, Topacio. Y acá, ¿qué pasó? Bueno, el árbitro Vidal dice nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver una más. Qué difícil. Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, Matei. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Seguimos con más. Buena aquí de El Jugar de Atlético. Final de los primeros 45 minutos. Nos vamos a meter en el segundo tiempo. Imaginen que le agradecemos a los chicos de Canal 14. Esta va a ser clarita. Para López. Cerca pasó el remate de López. Otra vez, un cabezazo más. Y la pelota que se va por arriba. Seguimos con más. Centro. Y aquí, el cabezazo. Y sí, aparece el gol de uno de los refuerzos. Aparece el gol de Píriz. De cabeza. Para poner el 1 a 0. Para Atlético. Que lo ganaba sobre el general. Por el cabezazo de Píriz. Centro de Pinto. Y la aparición de Píriz. No es buena la respuesta de Sayavedra. Para poner el 1 a 0. Matei. Atención. Píriz. Y ahora sí responde bien el arquero Sayavedra. Va al general. Por el empate. Pero la pelota se va desviada. Atención. La pelota va a quedar a Topa. ¿Y qué hace Topa? Le mete bomba. Golazo. Tremendo zapatazo. De Topacio. ¡Qué golazo! ¡Qué tremendo arranque de temporada! Está teniendo Topa. Anotó en todos los partidos. Y yo creo que sí. Tremendo lo de Topacio. Ya lo vamos a chequear. Fíjate. Controla con derecha. Le mete el zurda. Se llenó el pie. Y pone el 2 a 0. Con el cual ganó Atlético Lortondo. Sobre General Belgrano. Y no para de sumar. Y vamos a meterle corriendo. Justamente con el otro equipo de Lortondo. Justamente Peñarol visitaba al puntero. La Juventud Unida. Y el número 9 de Juventud Unida es Guido Campagnoli. Un ex Peñarol. En la vía aérea ganaba. Tiene un tremendo cabezazo. Anotaba el 1 a 0. Y va a llegar otro gol más. ¿De quién? Sí. De Guido Campagnoli. Para llegar al 2 a 0. No pudo por izquierda. Pudo con la derecha. Pedía perdón. Recordemos la temporada pasada jugó. Ascendió con Peñarol también. Claro. Por referente. Y la temporada pasada también jugó. Finalmente Juventud Unida. Vuelve a sumar de a 3. Y por ahora sigue lo más alto de la Liga Benadense. Muy bien, Orán. Muchas gracias. Vamos a ver si es cierto. Que estaba en lo más alto de la tabla de posición. Bueno, Sofi les va a contar qué pasa con esta Liga. Bueno, comenzamos con la Liga Benadense. La primera A. Y estos son los numeritos. Los resultados. Studebacher le ganó 4 a 0 a UG. Newbury y Rufino 2 a 1 a Unión y Cultura. Racing 3 a 0 a Esportivo Rivadavia. Juventud Unida 2 a 0 a Peñarol. Atlético Lortondo le ganó 2 a 0 a General Belgrano. Newbury de Venado Tuerto igualó 5 goles con Juventud Pueyrredón. San Jorge cayó por 2 a 1. Y Belgrano le ganó 3 a 0 a Matienzo. Esto pasa en la primera A de la Liga Benadense. Y nos metemos en la tabla de posiciones. Juventud Unida con 15. 13 para el Hortondo. 11 para Studebacher y para Newbury de Venado Tuerto. 9 para Juventud Pueyrredón. Para Belgrano y para Teodolina. Y 7 para Newbury de Rufino. Hasta aquí los primeros 8 que tiene la Liga Benadense. Recordemos que clasifican 7, Sofi. Exactamente. Muy bien. Seguimos con 7. Está Racing y San Jorge. 4 para Unión y Cultura. 13 para Matienzo y General Belgrano. 1 para Peñarol y Rivadavia. Y sin puntos cierra Uges la tabla de posiciones. Atención a tomar nota lo que se viene. La próxima fecha. Belgrano se enfrenta a Studebacher. Matienzo a San Jorge. Teodolina Newbury de Venado Tuerto. Mañana a la noche. Exactamente. Juventud Pueyrredón. Atlético Lortondo. General Belgrano. Juventud Unida. Atlético Penerol Racing. Rivadavia. Newbury de Rufino. Y Unión de Cultura. Se estará enfrentando a Uges en una nueva fecha. Y ahora nos metemos en la Liga Benadense. En la primera B. En la zona 1. Resultados. Ciudad Nueva. Igualó sin goles con Zacachispas. Centenario les ganó 3 a 1. Defensor de Talleres. Los Andes cayó por 2 a 0 con Benur. Y Central Argentino. Esportivo Sarmiento. Se jugó esta noche. 3 a 1. Ganó Central Argentino. Y quedó libre Independiente. Seguimos. Tabla de posiciones. Central Argentino con la victoria de hoy. Está escalando en lo más alto con 9 puntos. Oiga, no. Exactamente. 8 para Centenario. 7 para Sarmiento y Zacachispas. 6 para Defensor de Talleres. 4 para Independiente. 3 para Benur. 1 para Ciudad Nueva. Y sin puntos Los Andes. Esto pasa en la zona 1 de la primera B. Pasamos a la próxima fecha a ver qué pasa en esta zona. Benur se enfrenta a Centenario. Defensor de Talleres a Ciudad Nueva. Saca Chispa Central Argentino. Sarmiento Independiente. Quedará libre Los Andes en esta fecha. Y pasamos ahora a la zona 2 que tiene la Liga Benadense. La primera B. Nueva Era cayó por 3 a 2 con Carmelense. Náutico por 3 a 2 con Independiente. Sporman cayó por 2 a 0 con María Teresa. Avellaneda y Chapuy igualaron 1 a 1. Quedó libre San Martín en la zona 2 en la fecha número 4. Pasamos a la tabla de posiciones. A tomar nota, por supuesto. 10 puntos Independiente. 8 para Carmelense. 6 para San Martín. 5 para Avellaneda. 4 para María Teresa. Para Náutico y para Sporman. 2 para Chapuy. Y sin puntos Nueva Era que cierra la tabla de posiciones. Vamos a ver qué viene. Por supuesto. Chapuy se enfrenta a Sporman. María Teresa Náutico. Independiente de Nueva Era. Carmelense San Martín. Quedará libre Avellaneda en la próxima fecha. Que será la quinta que tiene la Liga Benadense. Muy bien, Sofí. Impecable todo lo que se viene. Todo lo que pasó en la Liga Benadense de Fútbol. Que es la más grande del país. Nosotros vamos a hacer la pausa. Pero antes. Antes de la pausa. Hernán le va a prometer algo. Están las sanciones, Hernán. Sí. ¿De quién? De lo que fue el partido que veíamos entre 9 de julio y Bregu. Muy bien. Entre 9 de julio y Bregu. Bueno, lo va a contar en un ratito. Después lo vamos a repasar. Muy bien. Con sorpresas. Bueno. Vamos a hacer la pausa. Es la segunda. Ya volvemos. Ya no te puedo creer. Ya no te puedo creer. Ya no te puedo creer. ¿Necesitas efectivo? El Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado te ofrece una solución. Solicita hasta 50.000 pesos desde tu compu o celular y te depositamos el dinero en tu cuenta en solo 72 horas. Un trámite rápido y seguro, sin moverte de tu casa y sin presentar garantías. Ingresá a mutualiac.com.ar y realiza tu solicitud. La financiación que necesitas con el respaldo de una gran institución. Independiente Athletic Club. Chañar Ladeado. Ya salió. Ya salió. Bingo firmar. Quinta edición. Autos, motos, viajes, electrodomésticos y muchos premios más. Sorteos extras. Por pago contado, 350.000 pesos. Pago anticipado, 200.000 pesos. Premios mensuales y días especiales. Por solo 250 pesos por mes, podés tener el tuyo. Sorteo final, octubre de 2019. Aceptamos tarjetas de crédito. Informes al 03465 42 3060. O al Face, Secretaría del Firmat, FBC. Semillero Donatilio. Una empresa diferenciada en desarrollo. Producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario. Netamente de capitales nacionales. Con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio. Un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462 441 492. 441 680. Murpi. Santa Fe. Avícolas Giacardi. Avícolas Giacardi. Desde 1999. Con el mejor precio, calidad y servicio. Ventas por mayor y menor. Atendemos eventos, peñas, precios convenientes. Los jueves repartimos en Firmat. Avícolas Giacardi. Casero 626. Casero 626. Teléfono 03462 425 002. 03462 1566 2251. Hacer realidad el sueño de tu casa propia construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800 555 8558. Tengo caos y casa inteligente. ¿Crees que tus encomiendas lleguen lo antes posible y con la mayor seguridad? En Comisiones El Beto te lo garantizamos. Desde Firmat, Rosario y Pueblos Intermedios. IAPOS, Legislaciones, Bancos, Mudanzas. 16 años de servicio y responsabilidad. Comisiones El Beto. Contactanos en BAUSA 73 o al 3465 622017. Ciudad de Firmat. Muchas gracias de nuevo bloque del Día Después. Mañana a 12.30 horas, 13 noticias con toda la información a nivel regional. Eduardo y Pablo le contarán todo lo que pasa en la región en una hora. A Puro Noticias de 12.30 a 13.30 horas. Y a Puro Copa Santa Fe seguimos con Hernán. Y vamos a ver lo que ocurría en el contexto de la línea interprovincial entre Arteaga y 9 de julio de Veraevo. De amarillo, de naranja mejor justamente el local, 9 de julio. Recordemos que aquí los expulsados podían jugar. Son dos competencias totalmente diferentes y por eso estaban varios de jugadores sancionados el miércoles pudiendo jugar para el 9 de julio. La primera aquí por derecha para el conjunto local que no podía definir. Buena jugada. Más para Arteaga que por izquierda. Va a llegar el centro para que aparezca Zárate. Este es Zárate el número 10. La deja para San Giovanni. El remate por Opat. En dos tiempos se queda con el balón. Arregui. Descarga atrás para Zárate. Zárate manda al centro. Va a llegar aquí Zárate para luchar. La falta de la pelota que va a continuar. Zárate la media vuelta. Y el palo le dice que no. La jugada que continúa. Parecía que se diluía. Finalmente el palo le decía que no. Insistía nuevamente. Los de naranja por derecha. Gauna que va a ser centro por Opat en dos tiempos. Y buen cierre en la defensa de 9 de julio. Este es Ventei por izquierda. Descarga para la misma. Para que aparezca Ortega el remate. Y por Opat. Y después llega el cierre de Leandro Benítez. Para 9 de julio. Más para el local. Por derecha. Ortega plegado de suplente. Sí, sí. Con Rossi. Con Zárate. Con la 10, perdón. Buena jugada. A segundo palo. Afuera. Ya en la segunda etapa. Más para el conjunto local. El centro. El cabezazo. Y bien parado estaba aquí. Por Opat para quedarse con el balón. Que linda está la cancha. Sí, sí. Una para 9 de julio. Bien Ferreros quedándose con el balón. Que vienen a los dos arqueros de Arteaga. Sí. Es verdad. Ferreros está en el lugar de Quiligotti. Se ha ganado su lugar. Sale rápido aquí el conjunto local para Zárate. Escarinci. Sale Por Opat. Sale Por Opat. Acá está la pelota, dice. Por Opat. Amarilla. Y penal. Y penal, dice Geari. Vamos a ver nuevamente. A mí no me jodas, ¿eh? Toca la pelota. Sí, toca la pelota. No, es penal. No, no. Toca la pelota totalmente. Sale Por Opat, toca la pelota. Y la pelota queda ahí en la imagen. Y va el remate. Y lo cambia por gol. Zárate. Que saca número 10 para el gol de Arteaga. Para matar el 1 a 0. Frente a 9 de julio. Se conoce mucho. Han jugado realmente en los últimos años muchos partidos. Pero dos había bajos. No, no con estos Arteaga. Permite que juega parecido. Exacto. Quimei. Aquí Ferrari. Y Ferrero bien parado. Más allá de que la jugada no valía. Zárate. Se va a juntar atrás para que le quede a Gauna. Que va a probar el remate arriba del travesaño. Una para el 9 de julio. Aquí va a llegar el remate de media distancia. Sin complicaciones para Ferrero. Que va a tener una realmente tremenda. Corner. El remate. La van a meter en juego. Le va a caer nuevamente a Quimei. Este es Quimei. Va a enganchar. Va a venir el remate. Centro. El rebote. Y Ferrero realmente muy bien. Buena respuesta. Esa es Juliana. A ver. No. No era Juliana. Tocaba el primer palo. Quimei de pelota parada. Que va a probar. Y Ferrero se queda con el balón. Era el momento del 9 de julio. Se empieza a juntar entre los de Arteaga. Entre Orteaga. Y Zaurralde. Este es Orteaga que va a probar. El remate. Sergio Alarco defendido por Poropat. Quimei. Que va a insistir. Un rebote. Otro centro más. Generalmente afuera. Victoria de Arteaga. El primer chico por la Copa Santa Fe. Muy bien. Muchas gracias. Hernán. Esta Copa Santa Fe. Que recordemos. Estaba jugando su primera etapa. Y también hubo partido en Bombal. Por supuesto. El esportivo Bombal recibió a Sporting Club Social. Campeón y subcampeón del año pasado. De la Liga Deportiva del Sur. Bajas importantes en el esportivo Bombal. Que presentaba Casaca Nueva. No estaba Molina. No estaba Tarandetti. No estaba Cuadrini. Tarandetti y Cuadrini lesionados. Y Molina lo estaban cuidando. Por decirlo de alguna manera. Para que pueda jugar mañana con carreras. Arbitraje de Jorge Hartel. Y de esta manera comenzaba el encuentro entre ambos equipos. Tenemos aquí Catoni con Quiroga. Iban a rematar. Aparecía el Tapita García desde allí. De Gano. Que controlaba sin ningún tipo de inconvenientes. El tiro libre. Mamino. No. Mamino no. Iba a ir Giampaoli. El talo Giampaoli. Y de Gano. Que alcanzaba a despejar el balón. Seguimos. Pauluzzi. El pase para el talo Giampaoli. Que iba a ir contra todos. Rapidísimo. Tiraba el centro. Aparecía Alioicio. Y aquí decían gol. Era gol. Vamos a ver qué pasa. No lo vamos... A ver. Muy fino, por supuesto. Con la cámara desde allí. Es imposible saberlo. A ver. Qué sé yo. Nunca vamos a terminar sin entrar. Y no. Faltaba una cámara justo ahí en el lugar. A un sensor. Exactamente. Bueno. Hartel dijo que no. Un ex-bombal salvaba. Exactamente. Alioicio ex-bombal. Seguimos. Hartel no lo daba como gol entonces. Vamos a ver una llegada para Sporting Club Social. Y una tremenda tapada de Iwanowski. Que despejaba y que cubría y que acompañaban los tres palos. Aquí otro tiro libre. Jean Pauli iba a sacar De Gano con la punta de los dedos. Se bajaba el telón del primer tiempo. Nos metemos en el segundo tiempo. Ya rapidísimo. Aranda el pase para García. Que iba a tener un encontronazo con Hernández. Que iba a caer. García se lo perdía. Quiroga. Le iban a buscar a García. Jean Pauli. Ahí lo veíamos. A De Gano. Que se llevaba por delante. Bueno. Y aquí nuevamente que caía. Bonifácil que le daba el pase a Jean Pauli. Al Talo. Que se encontraba con De Gano. Y que caía. No parecían las camisetas. Exactamente. Y uno de los pantalones de las medias. Exactamente. Bueno. Quiroga. Que iba a rematar desde allí. De una manera muy débil. No alcanzaba. Aquí iba a ir a Lioicio. Con este tiro libre. Cofone. Que no alcanzaba a cabecear. Monjes. Y que pasaba muy pero muy cerca. Eso mismo iba a decir. Los dos con casaca amarilla. El esportivo en mal que presentaba. La misma en la Copa Santa Fe. Muchas gracias Sofi. Seguimos con esta Copa Santa Fe. Vamos a ver lo que pasó en Venado Tuerto. Con Jorge Nubri y Teodolina. Aquí está el aviador. Justamente el equipo de Venado Tuerto. Y aquí está Teodolina. Como decimos siempre. El campeón y subcampeón de cada liga. Participan de esta primera etapa de la Copa Santa Fe. Aquí está el campeón Teodolina. Y ya estaba el subcampeón que es Jorge Nubri. Fuerza laucha. Lauchita Barrios. Que recordemos sufrió fractura del tabique. Le mandamos un gran saludo. Ya fue operado y se está recuperando de buena manera. Así que gran saludo para el Lauchita Andrés Barrios. Nos metemos en el partido. La primera. Atención. Bocalini. ¿Qué hace? Se la va a dar a García. Aquí está García. Este es García. Y buena respuesta de Stanislao Ayuso. Para mandar la pelota al córner a dos cámaras. Es gran trabajo de JJ López en la edición. Le mandamos un gran saludo a él y a su Radio Jota. La más escuchada de Venado Tuerto. No hay dudas. Bocalini. Otra buena respuesta aquí de Ayuso. 17 minutos se jugaban en el primer tiempo. Gran jugada de García. Centro. La van a rechazar. La pelota va a seguir. En los jugadores de Newbury. Nadie la va a rechazar. ¿Y quién va a aparecer? Ferrari aquí. Sí. Para ponerle 1 a 0. Sí. Lo ganaba el aviador por el gol de Ferrari. Que así lo gritaba. Los de Celoria se ponían 1 a 0 arriba en el marcador. Nadie la pudo rechazar. Y la viveza de Ferrari para poner a los 17 minutos, que no fue el de la desgracia, fue el de la suerte. El 1 a 0 para Jorge Newbury, que de esa manera se ponía arriba en el marcador. Seguimos con más porque vamos a ver una gran actuación de Márquez en Aho. Atención, este es Quiroga. Empieza a atajar de muy buena manera el arquero del aviador. Atención, Rodríguez, que me encanta. Para Orsini, se mete al área, se cae, se levanta. Y después Márquez en Aho, que termina respondiendo de buena manera. Atención, porque aquí va a haber una falta. La van a jugar rápido. Para Orsini. Orsini se mete entre los centrales, gana en velocidad. Y quien aparece? Márquez en Aho. Señores, enorme. El arquero de Newbury para evitar el empate del lomo negro. Y la última va a ser también para Teodolina con Orsini. Está fácil. Para el arquero del aviador, final de los primeros 45 minutos. Martín Maidana, el árbitro del Partino. Atención, aquí se ve el lesionado Orsini. Fíjense esta lesión. Cae, o sea que le pisa sin querer la cara al jugador de Teodolina. Vamos a verlo otra vez. Fíjate, hay falta arriba, se cae. Y en el transcurso de la carrera vuelve a chocar con el Teodolina. Fíjate, aquí hay falta, que no sé si hay falta en realidad. Y ahí, pisa al jugador de Teodolina, que se fue en ambulancia. Ayuso, otra vez, señores. Extraordinario el arquero Ayuso para mandar la pelota al córner. Seguimos con más. Ahora va a ser este remate de Benedetti que termina en las manos de Ayuso. Y aquí, otra vez Teodolina en ataque. Y malas noticias para el aviador, porque estaba amonestado el jugador de Jorge Añubri. Y va a ver Boccalini, la segunda tarjeta amarilla. Y la expulsión, bien, por el árbitro aquí, mostrándole esa segunda tarjeta amarilla. Aquí, nadie va a poder y va a llegar este remate que termina en las manos de Ayuso también de Benedetti. Va a llegar la expulsión de Bazán. Mirá, durísimo Bazán. Frente a Vallejos, bien Maidán acertando otra vez y expulsando al volante. Vale la repe para ver la expulsión. Fue muy mal arriba y se fue expulsado. Aquí, gran respuesta de Márquez Senado otra vez ante Franco. La vamos a ver otra vez. Porque el arquero fue figura. El de Newbery. También el de... Teodolina atajó realmente muy bueno. Aquí, protestas porque decían que Felicista... Mirá como estaba Pablito, mirá, mirá Pablito. No la puede creer, Pablito. Andá, dejá de joder. Dejá de joder, le dijo. Pero bueno, es muy difícil saber si estaba o no adelantado Felici. Final, entonces, ganó Jorge Ñure Venado Tuerto 1 a 0 sobre Teodolina. Recordemos que las revanchas van todas el domingo. Exacto. Un domingo que viene a hacer la revancha. Obviamente, rivierten la localidad. Nos vamos a meter en la liga casillense, lo que fue uno de los cotejos que tenía. Espere, espere, espere. ¿Quiere primero? Vamos a ver qué pasó con Rivadavia. Tiene razón. Vamos a ver qué pasó con Rivadavia. Hoy estamos muy apurados porque tenemos muchísimo. Eso pasa, eso pasa, Hernán. Bueno, vamos a ver lo que pasó con Rivadavia y Adiur. Ya Rivadavia recontra, clasificado. Por lo tanto, puso todos chicos. Aquí, el primer gol de partidos entonces para la B, que se ponía 1 a 0 arriba en el marcador. Barale ponía el primer gol del partido para Rivadavia. Va a llegar el empate de Adiur por intermedio de Robles. Aquí, de Zurda, para poner el 1 a 1. Ya está el cuadro de cómo van a jugar la siguiente fase. Aquí vamos a ver el gol de Robles. Entonces, el 1 a 1 a los 3 minutos. 2 y a los 3 minutos la cosa estaba 1 a 1. Pero va a llegar otra vez aquí la jugada por derecha. Y otra vez, Barale, para poner el 2 a 0 de Rivadavia. Buena jugada de aquí, de buena maizón. De los que ha jugado bastante en este torneo porque después terminó en el banco. Y la aparición de Barale. Después va a llegar la falta. El árbitro no duda. Es Juan Cruz Caldés. Cobra la falta. Y el penal para el equipo de Adiur, que necesitaba la victoria. Claro, para meterse. Ya me va a decir contra qué liga le va a tocar a Rivadavia. Aquí la falta, yo no sé si no es afuera. Bueno, Prunera va a poner aquí el 2 a 2. Y dale, dale que lo ganamos, decía. Desadacto es el momento. Muy bien. Prunera que hizo realmente muchísimos goles a este regional. Y bueno, va a ser uno más. Así le da la victoria a la clasificación. Mirá, fíjate. Buena definición de Prunera. Todavía se grita este gol. La muy buena victoria de Adiur sobre Esportivo Rivadavia. Por 3 goles contra 2. Entonces fue la victoria del equipo visitante. Que así lo festejaba la victoria frente a los juveniles de Esportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Bueno, hay que marcar algo que Rivadavia, al ser el número 1 de esta fase, ha pasado a la siguiente fase y va a esperar el rival. El rival de Rivadavia va a salir de entre Santa María de Concordia o de Calcaranía, el conjunto que representa a la liga de Cañera de Gómez. Después los rivales de Puerto San Martín va a ser Benur de Rafaela y de Adiur, el rival va a ser Colón de San Javier de la provincia de Santa Fe. Lo cual, bueno, veremos a Rivadavia, o le toca un viaje cerquita aquí a Calcaranía o a Concordia más de 500 kilómetros. Bueno, lo bueno de salir primero es que pasa una fase, ¿no? Eso es lo bueno. Veremos después si puede tocar, debe estar rogando que le toque acá nomás, ¿no? Sí, 100 kilómetros contra 550 desde Venado Tuerto. Ya tiene fecha la segunda fase para Rivadavia, va a ser entre el 21 y el 30 justamente de abril. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Si te parece, arrancamos ahora sí con la Liga Casildense. Y ahora sí vamos a ver lo que ocurría en cancha de Huracán de Chavás, el local recibía Alianza Deportiva. Vamos a ver los goles justamente de este partido. ¿Y qué final? Con una muy buena cantidad de público, la salida para Alianza en Riotti. Va a aparecer aquí Andrés Reinaudo, Alexa Martín de Paón arriba. ¿Qué va a hacer? Sí, va a ser el gol. Cuarto gol en quinto partido para Andrés Reinaudo, que está demostrando lo que sabía que iba a ser. Va a ser muchos goles aquí en la Liga Casildense. Buena jugada entre Monti y Reinaudo. Fíjate, la potencia de Reinaudo buscando el error de la defensa, encontrándolo, llegando al inicio del área y después cruzándolo ante Osorio, dejándolo en el camino para anotar el 1 a 0. Danelón, centro, López va a rechazar. Va a llegar la jugada. Y contra para que sea para Alianza, entre López, Rodríguez. Este Rodríguez la va a terminar cruzando ante la salida de Osorio, efectivamente, de contra lo hizo aquí el conjunto de Alianza. Mirá, el efecto que cometía Rodríguez para llegar al empate. ¿De acuerdo? Cuando Tocelo jugaba en tercero, así. Creo que en algún partido primera también llegó a hacerlo. Después ya se complicó. Atención, porque el partido estaba 1 a 1. Salida del fondo para el conjunto local. 2 a 0, Hernán. Eso a 0, tiene razón. Disculpeme. Quería llegar al descuento de Huracán, que en la previa del Clásico. Centro y aquí. Gol de quien del tanque de la encina. ¿Y ahora? 2 a 1. Y le da ilusión de todo Huracán. Buen centro desde la izquierda. El tanque de la encina que aparecía solo. Recoló más temporada pasada. Jugó para Alianza. Exactamente. Y atención, se venía Huracán sobre el final. La tenía aquí el conjunto globito. El centro va a llegar y penal. Penal se me pegó acá. Acá me pegó. El árbitro estaba muy bien parado. Bueno, minuto 45 es una etapa. Para mí no es penal. A ver. No. A ver. A ver. ¿Hay una más? ¿Tenemos una más? ¿Dónde termina pegando? La protestas. A ver. Esta. No. No, no. No, no. Y va a ir Neirot. El partido que se moría. Neirot. Y buena respuesta aquí el arquero de Alianza. Los arqueros han hecho justicia con dos penales sobre el oro que no fueron. Es verdad. Es verdad. Pierde el empate. Huracán. Y fíjate cómo se festejaba este penal. Claro. Porque además con esta victoria de Alianza se aseguraba el pasaje a la siguiente fase dentro de su zona en la Liga Casildense. Gracias Hernán. Hablando de la Casildense. Vamos a ver lo que pasó el miércoles pasado por la noche. Porque Atlético Chabás derrotó a Atlético Pujato 1 a 0. Qué buena victoria. La del León de Chabás necesitaba esta victoria. El equipo de Fitinkas ahí. Sobre todas las cosas por el rival que tenía. Era el último campeón de la Liga. Algo de suerte aquí para Becker. Pero después se la lleva en velocidad y cobra falta y cobra penal el árbitro del partido. Por lo tanto había penal para el León. Vamos a verla otra vez. Me parece que primero tiene algo de suerte aquí. Fíjate. Ahí se olvida la pelota. Pero después Becker en su velocidad, en su potencia. Elude al rival y el penal. ¿Fue afuera o fue adentro? A ver si termina adentro. Pero fue difícil. ¿Y quién va a ir? Raponi. El ex-river. Mirá. Qué bien. Qué bien. Qué calidad. Se frenó. Chiodi se movió. Y a cobrar para la victoria del León. 1 a 0 sobre Atlético Pujato. Qué buena victoria. La del equipo de Chabás. Que de esta manera consigue tres puntos importantísimos de visitante. Al derrotar a Atlético Pujato por 1 a 0. Con el gol de este señor. De Raponi, 1 a 0 para ejecutar el penal y darle la victoria al equipo de Casadell. Y nos vamos a meter en Casilla donde el local Alumni en su propia cancha recibe aprendices. Lo que es una especie de clásico. Entre algunos de los clubes que se enfrentan entre sí. De la liga casilense que son oriundos justamente de Casilla. Era la tarde que volvía Marcos Pircho a vestir la casaca de Alumni. Recordemos que estaba jugando de fútbol boliviano. Va a estar en el banco de suplentes. Vamos a ver justamente este alumno que tenía la baja de Formica. De Vilche. Y bueno, justamente trataba de reordenarse para tratar de ser dominor. La primera va a ser para la visita a Ragusa. Qué mal que le agarró aquí justamente el delantero de Ragusa. Claro, situación que tenía Aprendices. Que va a insistir aquí. Rossi. Rossi y Heitz. Se queda con el balón. 43 años para el arqueo de Aprendices. Impecable realmente. Como está. Alumni de pelota parada. Insistía, buscaba, no podía definir. Heitz que volaba. Atención, porque se va a juntar entre Quiroga. Ragusa a la media vuelta. Y la pelota le quedaba a las manos de Guzmán. Este es Luchi, el ex aprendice. Aquí va a aparecer Luchi. Por izquierda va a descargar para Sacripanti. Sacripanti a las manos de Heitz. Y un poquitito más. Alumni. Maná para Rossi. Rossi para el Sacripanti. Sacripanti para Luchi. Se venía el conjunto de Alumni. Mirá que va a ser Luchi. La pisa. Exacto. Va a ganar la línea. Va a ir hacia el fondo. El centro no remata el arco. Cruzándolo. Y finalmente no pasaba nada. La primera clara que tenía el local. Este es Radrizani. Uno que volvía. Descarga para Arriola. Arriola para quién. Para Rossi. Rossi por derecha. Por afuera va a ir el centro delantero. Va a meter el paso atrás para Sacripanti. Y el remate afuera. Que no me marcábamos para Lumni. Realmente de mucha importancia dentro de la liga. Casilencia aquí Sacripanti. Que no podía definir. Para dar el gol. Perota para Lumni. El centro. Maroni. El rechazo. Para que a la Ragusa. El empujón. Van a pedir mano. A ver. A ver si hay penal o no. A ver. Ragusa de media vuelta. Si le pega la mano. No tiene ningún tipo de intención. Aquí el delantero. Le damos la derecha aquí a Soria. Segunda etapa. Rodríguez. De buen partido Octavio. Centro para Ragusa. No la agarró de la mejor manera. Buscaba la cara interna. Y la mandó afuera. A la cancha. Volvía Marcos Pirchio. A vestir la casaca. Justamente de Lumni. Venía a jugar en Bolivia. Una para Aprendices. Que va a aprovechar los errores defensivos. Mirá. Y va a tener el gol Aprendices. La descarga atrás. Y finalmente pierde un tremendo gol. Quiroga Rodríguez. Ahora. ¿Por qué no le pega a Quiroga en la primera? Vamos a ver nuevamente. Mirá. De frente al arco. Descarga atrás. Y ya era complicada. Incómoda la definición de Rodríguez. Porque ya tenía un defensor. Y pierde una situación clara. Tensión. Porque sale jugando Aprendices. Y Pirchio. Que recién ha ingresado. Va fuerte abajo. Amarilla. Bien aquí por Soria. No había dudas. Rodríguez para Quiroga. Va a Quiroga. Sale Guzmán. Finalmente. Después va nuevamente Quiroga. Y Guzmán se va a copiar. Y la manda afuera. No quiero complicaciones. Rodríguez. De buen partido. Lo marcamos. Para Bernaccini. Va Bernaccini. Y va en Tancur. Lo va a atender. Aquí. Al lateral. Y se va a ganar la amarilla. Complicado el partido para Lugni. Pero. Hernández. Este es Hernández. El es Newelly. Descarga para Mugueta. Agudo. Centro. Rechazo. Van a rechazar. De Mugueta. Sí, sí. Y va a pasar. Arriola. Este tremendo remate. Qué gol que hizo Arriola. De otro partido. El diferente. El mago. Como le dicen. Qué gol, Hernández. Tremendo gol. Para Arriola. El partido va destinado a cero a cero. Mirá. La barra de lleno. Se acomoda. Qué bien. Sale con potencia. Y ahí arriba. Nada para hacer para el arquero de Aprendices. Y Alumni. Que se anotaba uno a cero. Va a ir Aprendices. Con Bernaccini. Rodríguez. Bernaccini que pasa nuevamente. El tres. Va a llegar al área. Centro y gol. Centro y gol. Centro. Y nadie la pudo empujar. Pilota parada. Para Aprendices. No podía. La contra de que va a quedar aquí. Al conjunto de Alumni. Va a ir a luchar. Luchi. Y justamente va a ganar. Qué rápido. Este es Yeswan. Se venía Luchi. Dice. Tomá y hacelo. Tomá y hacelo. Para Rossi. Rossi. Como que la agarró aquí. Germán Rossi. No la pudo definir de la mejor manera. Solo. Sí. Venía picando. No venía picando bien. No está bueno el campo de Juego de Alumni. Hay que marcarlo. Como en otras temporadas. Pirchio. Descarga. Pirchio que va a entrar al área. Va a caer. Va a caer. Y se lo dice. Levante ese señor. Usted está molestado. Amarilla. Más amarilla. Se tiró Hernán. Vamos a ver nuevamente. Hay un leve contacto. Y se deja caer. No era penal. Pero hay contacto. Claro. Si era para Marisa. Claro. Porque el contacto está. Bueno. El tema es que Pirchio. Se perdió justamente. O no tuvo el mejor de los debutes. En su retorno a su casa. Rodríguez. Surió el final. Insistía a prendices. Sale Guzmán que no podía. La va a meter Ragusa. Van a pedir mano. Maroni. Y después en la definición. Usor. ¿Es mejor? Pega la mano. Sí. Pega la mano. Bueno. Las manos. Estas manos. Si la cobra está bien. Si una cobra deja la duda realmente complicada. Definirla. Sí. Y. Es más penal que otra cosa. Centro para prendices que va a insistir. Va a tener la última aquí. El remate de Maroni. Afuera. Y después Villafanie. Va a buscar la suya. ¿Para quién? Para Arriola. La figura de la tarde. Este es Arriola. Va a llegarse al fondo. Centro y gol. No. Con la individual. Sí. Finalmente nadie la pudo empujar. Para que no haga más tiempo. Más allá de que va a insistir en esta conjunta de la provincia. Desde el final de Cancha al remate. Ya se hace ese gol. Si iba con dirección era gol. Como está adelantado. Finalmente. Solo dice final. Alomni. Vuelve a sumar de tres. Y se acomoda en su zona. Una liga casilense que tendrá también partidos en el día de mañana. Pero qué mejor que Sofi les cuente qué va a pasar. Qué pasó. Y lo que viene. Por supuesto. Comenzamos con el resumen. Lo que dejó una nueva fecha. Y nos metemos ya. Con la liga casilense. La zona uno. Unidos. Cayó por tres a uno con Atlético Sanford. Casilda Club le ganó tres a uno. Unión casilense. Y Huracán de Chabás cayó por dos a uno. Con Alianza Deportiva. Seguimos. Hay más. Porque está la zona dos. Que era la anterior. Bueno. No importa. Nos quedamos con la zona uno. Bolgrano con trece. Diez para Casilda. Y para Alianza Deportiva. Ocho para Atlético Sanford. Cinco para Huracán de Chabás. Cuatro para Unión Casildense. Y uno para Unidos. Esto pasa en la zona uno. Pasamos a la zona dos. Atlético Pujato con diez. Nueve para Atlético Chabás. Ocho para Lumni. Seis para Coronel Arnold. Cuatro para Aprendices. Y también para Unión Deportiva. Y sin puntos. Nueve de Julio. Lo que viene. Atención. En la zona uno. Unidos. No. Estos son los resultados. Los resultados de antes. Bueno. Si tenemos la próxima fecha. Lo vamos a compartir. Recordemos que Sofi clasifica el seis. Muy bien. Ahí está. Unión Casildense. Estará recibiendo a Unidos. Atlético Sanford a Casilda. Y Belgrano. Alianza Deportiva. En la zona uno. Seguimos. Pasamos a la zona dos. Aprendices. Estará recibiendo a Arnold. Atlético Pujato. Nueve de Julio. Que juega mañana. Veintiuna horas. Por la liga. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Unión Deportiva Alumni. Y el intersonal Atlético Chavás. Huracán de Chavás. Decíamos. Pujato y nueve de julio. En siete días. Se estarán enfrentando tres veces. Claro. Muy bien Sofi. Porque jugaron el... Domingo pasado. El domingo pasado. Fue mañana. Como dijo Sofi. A las nueve de la noche. Y el domingo se vuelven a enfrentar por la revancha de la Copa Santa Fe. ¿Cómo fue el de Ida? El de Ida fue victoria de conjunto local. El nueve de julio de Arequitos. Tres a dos. Lo ganaba Pujato. Dos a cero en la primera etapa. Y lo da vuelta finalmente. Lo revierte. Mucha importancia de la Copa Santa Fe. Porque juega con prácticamente la reserva. Sí. Es que la Liga de Ciencias está muy pronto a tener playoff. Ese es el tema. Bueno Hernán. Están las sanciones del partido entre Carlos 12 y 9 de julio. Yo me imagino dura la sanción para varios de los jugadores que se fueron expulsados. Bueno. Vamos a repasar. Por el lado de Carlos 12, Cañada de Lucle. Camicia. Dos fechas. Paz. Dos fechas. Ibarrola. Dos fechas. Natali. Dos fechas. Santa María Nova. El ayudante del campo. Cuatro fechas. Para los jugadores de Cañada de Lucle. Todos dos fechas. Por el lado de 9 de julio. Bellini. Dos fechas. Garabelli. Dos fechas. Uriarte. Dos fechas. Gómez. Dos fechas. Para el ayudante del campo. Cuadrelli. Cuatro fechas. Digamos. Mañana. Sí. Cantan a trompada. En cualquier cancha. Y dos fechas. Y dos fechas. ¿Qué diferencia con la Liga Deportiva del Sur con la sanción de Bolanco? Exactamente. Ya vamos a hablar. Muchas veces se habla de que el informe del árbitro es el que determina. Las sanciones. Porque el tribunal no tiene muchas opciones. Más que aplicar lo que dice el boletín. Que justamente el informe del árbitro. Sí. Pero ahí es increíble. Ya se impuso que se agarró una trompada entre todos los jugadores. Yo creo que merecía algo más. Y algunos con expulsiones anteriores que tienen que ver con esto también. Por eso me parece que dos fechas es realmente muy poco. Muy salomónica es. Sí. Exactamente. Bueno. Pero bueno. Así estamos. Muy bien. Vamos a hacer la pausa. Tras la pausa vamos a meternos en Liga Deportiva del Sur en el final de nuestro programa. Ya salió. Ya salió. Bingo Firmat. Punta edición. Autos. Motos. Viajes. Electrodomésticos. Y muchos premios más. Sorteos extras. Por pago contado, 350 mil pesos. Pago anticipado, 200 mil pesos. Premios mensuales y días especiales. Por solo 250 pesos por mes, podés tener el tuyo. Sorteo final, octubre de 2019. Aceptamos tarjetas de crédito. Informes al 03465-423060. O al Face, Secretaría del Firmat, FPC. ¿Necesitas efectivo? El Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado te ofrece una solución. Solicita hasta 50 mil pesos desde tu compu o celular y te depositamos el dinero en tu cuenta en solo 72 horas. Un trámite rápido y seguro, sin moverte de tu casa y sin presentar garantías. Ingresa a Mutualiac.com.ar y realiza tu solicitud. La financiación que necesitas con el respaldo de una gran institución. Independiente Athletic Club. Chañar Ladeado. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428-005-421-5111. www.migliasamaquinarias.com. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos y casa inteligente. ¿Crees que tus encomiendas lleguen lo antes posible y con la mayor seguridad? En Comisiones El Beto te lo garantizamos. Desde Firmat, Rosario y Pueblos Intermedios. IAPOS, Legislaciones, Bancos, Mudanzas. 16 años de servicio y responsabilidad. Comisiones El Beto. Contactanos en BAUSA 73 o al 3465-622-2017. Ciudad de Firmat. Abícolas Giacardi. Desde 1999. Con el mejor precio, calidad y servicio. Ventas por mayor y menor. Atendemos eventos, peñas, precios convenientes. Los jueves repartimos en Firmat. Abícolas Giacardi. Casero 626. Teléfono 03462-425-002. 03462-1566-2251. Semillero Donatilio. Una empresa diferenciada en desarrollo. Producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario. Netamente de capitales nacionales. Con distribuidores líderes en sorbo en todo el país y el exterior. Donatilio. Un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murpi. Santa Fe. Último bloque del día. Después vamos a meternos definitivamente en Liga Deportiva del Sur. Nos vamos a Pavón arriba para ver a San Martín que recibía Atlético Acebalo. Liga Deportiva del Sur. Apoyando las transmisiones deportivas. Aquí el santo de Pavón tratando de acomodarse en este torneo. Se sabía que es un año duro para el equipo de Germán Gallo porque está jugando con mayoría de chicos inferiores. Que seguramente va a venir bien para el futuro. Es más, sabiendo que en algún momento se ha dicho que no iba a participar de la Liga Deportiva del Sur. Y aquí Atlético Acebalo también con muchos chicos inferiores pero ya definitivamente uno de los candidatos a llevarse el título de la Liga Deportiva del Sur. Y en el arranque del partido, uno que está teniendo un muy buen año, aquí está nuestro amigo Germán Gallo. Desde un tiro de esquina, tenemos también al técnico de Atlético Acebalo, a Saldari. Va a llegar el tiro de esquina y va a llegar la aparición del jugador Saldari. Sí, Tomás. Para poner el 1 a 0 de arriba. Va a llegar el gol de Tommy Saldari para poner el 1 a 0 con el cual ganaban 1 a 0 el Lobo de Acebalo. Recordemos que mañana juega Carreras frente a Esportivo Bombal y que Argentino juega frente a Esportivo. Partidos pendientes de la Liga Deportiva del Sur. Atención, va Fermani, va a ganar. Otra vez Fermani, centro. ¿Y qué va a cobrar falta? ¿Va a cobrar el penal? A ver, penal a Arice de Cañete. Bueno, yo lo vi varias veces. Para mí no hay nada. ¿Qué quiere que le diga? Para mí no hay nada. Fermani, pura categoría para Fermani, para poner el 1 a 1 con el cual lo empataba el Santo por el gol del Capitán. Para poner el 1 a 1 aquí, la definición de Fermani. O sea, la fue para el otro lado. Ahí está Fermani, quien fuera campeón justamente con San Martín de Paona Rivas un par de años atrás. Va a llegar Cabrera, Martínez, Cabrera. Se va a confiar Casanova. La va a robar Martínez. Viene Martínez. Y la buena respuesta de Leone. 33 minutos del primer tiempo y ahora, atención, centro, cabezazo de Martínez, Leone y otra vez Martínez para poner el 2 a 1 a trabajar, Germán querido, en la pelota parada porque le cabecearon muy fácil. Y las dos veces antes al Dari, ahora Martínez en soledad para poner el 2 a 1 para el Lobo. Es un equipo que actualmente ha sido fuerte en la vida aérea, con dos centrales como Di Marco y Casanova que suelen ganar. Sí, pero bueno, también hay que virtud aquí de Ceballo. Atención, Cabrera, Martínez. Se va a ir expulsado Villalba. Bueno, vamos a verla otra vez. A ver si Villalba merecía esa segunda tarjeta amarilla. A ver, a ver. A ver. Se lo choca Villalba, a ver. Me da a sentir que se lo choca. Sí, eso me puede. No, para mí no era para amarilla. Bueno, el árbitro decidió expulsarlo. Buena respuesta aquí de Osela frente al cabezazo de Farías. Final de los primeros 45 minutos. Atención, bueno, aquí hay un penal. Un penal de García Di Marco. Grande como una casa, ¿eh? Mírenlo a García allá. Y miren al árbitro. Increíble el penal. Vamos a verlo otra vez. Mírenlo a García. Lo agarra, lo agarra. No, es tremendo el penal que no cobra el árbitro. Y estaba ahí. Y ya había cobrado uno. Bueno, atención. Más Zetani por el rival del travesaño. Centro. El rechazo. Casanova que la va a meter adentro. Y después el rechazo de García. Y lo último va a llegar el cabezazo en el final. Ganó Atlético Acebal que sigue sumando la 3. Es tremenda campaña del Lobo Acebal. Que dejó 3 puntos frente a 2 de junio de visitante. Y después ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado. Y nos vamos a ir hacia Mugueta. Donde de local hacía 2 de junio justamente de Arminda. Recordemos que ya es la segunda oportunidad que hace el local en cancha de Eduardo Jardí de Villa Mugueta. Y va a tener este enfrentamiento frente a Olimpia. Un buen partido que se juega en el domingo por la tarde. Recordemos que de local se venía siendo fuerte el conjunto verde. Los números locos. 28, 31, 35, 43. Bueno. Ya de a poquito no empezamos a reconocer los números. Aquí el arranque de partido. La primera va a ser para el conjunto 2 de junio. Este es Baez. Que va a rematar al segundo palo afuera. Uno para el equipo dirigido por el otro Ferrari. Recia. Agustín va a ganar. La va a perder. La va a recuperar. Va a entrar en el área. Centro y gol. No, no. Sí. Centro. Flores. Flores. Y la quiso colocar al otro palo. Hizo algo diferente, Flores. El tema es que no fue gol. A ver. Fíjense. Flores que controla. Buscó el palo donde nadie había. Y el palo justamente le dijo que no. El rebote. Valducci que no podía. Clara situación que no pudo anotar aquí el conjunto visitante. Zuli. Cardoso, perdón. Zuli que la mandaba afuera. No estaba Salvatore. Bueno, el cabezazo se quiere Cardoso. Este es Godoy. Centro. Para que aparezca Vera. El cabezazo fuera. Va a manejar el balón aquí el conjunto de Olimpia. Y va a llegar el gol de Valducci. Pero, manito. El número 8. Vamos a estar finalmente después por Jorge Lima de Alcruz. En el primer tiempo que el partido estaba 0 por 0. Este es Moreira. Juega para Toledo. Toledo que va a girar y va a aprobar arriba del travesaño. Godoy por derecha. Lo va a ver a Cardoso. Tomás y a 0 para Cardoso. Que va a luchar. Y finalmente va a quedar aquí a Moreira. Que va a aprobar el remate. Cerquita del arco defendido por Zuri. Pilota parada. El remate. Arriba del travesaño. Se animaba el conjunto visitante local. Perdón. Moreira va a perder con Recia. Recia se va al gol. Se va al gol. Ahí con qué le pegó Agustín. Claro. La situación que perdía. Hoy estuve con Agustín que trabaja en las inferiores de Olimpia. Le mando un gran saludo. Bueno. Y va a tener la revancha. Aquí lo va a tener Olimpia. Lo va a tener. Lo va a perder. Increíble. Cavalotti. Primero Moyano. Después Cavalotti. Y después. Buena respuesta aquí. De Cela para quedarse con el gol. Y lo perdió Olimpia. Y lo va a insistir aquí. Con Cardoso. El remate. Y otra vez Zuri quedándose con el balón. La jugada que va a continuar. Finalmente no va a pasar a mayores. Buen primer tiempo. El partido paría de goles hasta aquí. Qué buena respuesta el arquero. Sí, sí. Cero por cero. Y se va a animar el conjunto visitante. La media vuelta. A las manos de el arquero Cela. Van a pedir mano. Era un clarísimo penal. La mano arriba despegada al cuerpo. Clarísimo. Sí. Sí. Finalmente no pasaba nada. Atención. Porque va a llegar la habitación para que aparezca. Va. Es el remate. Buena. Respuesta nuevamente de Zuri. Está el remate de Moreira. Zuri qué. Partido para ganarse la titularidad. Y va a tener una más. Hace el conjunto local con Cardoso. Parabáez. El goleador se engancha. Remata a las manos de Zuri. Atención con Olimpia. Porque este es Altamirano. Centro. Va a llegar aquí el remate. Aquí sí Altamirano a las manos de Cela. Buen partido. Sí. Muchas situaciones. Bargetto. La cruza para Flores. Flores. Le aguanta el remate. Cela con los pies. Olimpia que ya tenía en cancha mansilla. Para Flores el remate arriba del travesaño. Atención. Tiene un lateral. Va a aguantar. Va a girar el remate. Y Zuri. Complicada. Pelota se queda con el balón. Atención. Y Archipete ya estaba en cancha. Va a girar. Va a descargar para Flores. Va a descargar para la derecha. Y grande diferencia de justamente Recia. Que la jugada pedía centro. Vamos a verla nuevamente. Parecía que pedía centro atrás. No. Buscó el primer palo. Un arquero que estaba saliendo. Lo agarró mal parado. Y llega la apertura para Olimpia. Va a ir con todo. Con Cardoso aquí. 2 de junio. Para llegar al empate. Lo quiso fusilar. No podía. Una más. Y la contra. ¿Quién va a ser? Para Recia. Con campo. Con espacio. Va Agustín. Va la individual. La descarga. Va para dentro. Voy por afuera. Quedo mano a mano. Y mete esta gran definición para Recia. Después me va a decir Sofía. ¿Cuántos goles tiene Recia? Qué gola. Para este torneo. Segundo doblete. Para la gran victoria de Olimpia. De visitante. Para meterse en la conversación. Por la clasificación. Qué bien es que está Agustín Recia. Fue el goleador de la temporada pasada. Y ha arrancado otra vez. De muy buena manera. Sofín. ¿Vamos al corta? Por supuesto. Vamos a disfrutar del partido. Entre blanco y negro. Independiente. Ya nos metemos en lo que fue el encuentro. Toledo. Que le iba a dar el pase de esta manera. Iba a atacar Independiente. Se la iba a jugar. Quería abrir el marcador. Iba a aparecer Redondo allí dentro del área chica. Y Valori que se quedaba con el balón. Y aquí por supuesto las quejas correspondientes. Ahí en falta de Redondo. Exactamente. Adentro del área chica. La cuestión es que no cobraban nada. Aquí va a venir un centro. Dirrino. Y Valori que salvaba el arco. Fue con todo. Hasta que contra el jugador. La cuestión es que el balón no había ingresado dentro del arco. Seguimos Mossi. El pase para Facundo Mossi. Aquí remataba muy despacito. Controlaba Valori. Sebastiani. Pasaba cerca. El tiro libre para el rojo. Clarísima situación. Que se la perdía el equipo de Vigan. Botazzi. Que iba a ir contra todos. Sacra a Mone. Y aquí le cobraban mano. Dice, hay mano. Sí, sí, hay mano. Y te voy a sacar la tarjeta amarilla. Vamos a ver la repetición. Parece que fue con la cabeza. Pero el árbitro decía que había mano. Ahí va a ir entonces Raúl Mossi. Iba a trabar. Iba a seguir. Iba a abrir para Baez. Que iba a dar en la mano del jugador de blanco y negro. Y aquí sí decía que iba a haber penal. Ese es, clarísimo. Muy bien. Y va a ir Oro. Que le iba a cambiar por gol. Claro que sí. Elegía el palo izquierdo. Y por supuesto ponía el 1 a 0. Campitelli. Pusieron mal los números en la planilla. Campitelli. Oro jugó con la 9. Exactamente. Con la 7 jugó Campitelli. Muy bien. Está bueno. Ahí está entonces el gol para Independiente. Y aquí chocan Redondo con Baez. Un codazo en realidad. A ver Redondo. Ahí lo vamos a ver. Y va con el codito. No, era expulsión derecho. Fuerte, ¿eh? Mirá. Lo vamos a ver una vez más. Sí, sí. Según el relato de lo que se iba escuchando. Dice que se había escuchado el ruido del golpe. El tiro libre. Infracción. En ataque que marcaba el árbitro. Estaban todos enloquecidos. Ya picadísimo. ¡Papá! El partido expulsado Pérez. Iba a ser entonces el primer expulsado que iba a tener el encuentro. Y se te vas. Bueno, no ha sido un buen fin de semana para los árbitros, ¿eh? No. Hemos visto muchos errores. En todas las copas. Todas las ligas. Acá Pérez va... Acá está bien, ¿eh? Porque acá, fíjate que allá hay un golpe de Pérez. Abajo con el pie. Cuando cae. Sí. Cuando cae. Acá viene el árbitro. Muy bien. Bueno, seguimos en las últimas del primer tiempo. Mossi. Que iba a rematar. Valori, muy atento. Se quedaba con el balón. La última del primer tiempo. Curbelo. Rebota el balón. Sacramone. Y pasaba muy, pero muy cerca la gente que se agarraba la cabeza. Porque ya veía el empate. La cuestión es que pasaba cerca. Bueno. Conforti decía que se terminaron los primeros 45 minutos. Vamos al segundo tiempo. Oro, que iba a abrir para Mossi. Y Valori, que intentaba. Botassi. Iba a buscar a Vázquez. Vázquez buscaba a Sacramone. Y aquí Vázquez nuevamente. Y bueno, allí es un revolver importante. Pedía en penal, pero no. No cobraba nada. Los jugadores en el suelo, en el piso. Y no pasaba nada. Se seguía jugando. Mossi iba a buscar a Siga Campitelli. Y no pasaba nada tampoco. Muchas jugadas dentro del aire, chica. Pocas cobradas. Botassi, Sebastiani, con un taquito. Iba a ganar Independiente. A ver, tiene mano. A ver. Ay, 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 ay. Escuché la declaración del jugador y dice que le dio la panza. No, la panza no la dio. Y bueno. Vamos a ver. Por lo que se ve. Muy bien. Giulietti, Botassi, Sacramone y Ramúa. Buena respuesta, Ramúa. Exactamente. Que despejaba con las manos. Seguimos a Sacramone, que iba a dar un lindo pase. Nuevamente a Ramúa, que iba a cuidar los tres palos. Mossi, Valori, que despejaba. Se iba por arriba del travesaño. Mossi iba a buscar a Campitelli. Aquí con Redondo, en un mano a mano. Y penal. Sí. Dice aquí penal porque hay un agarrón en el pantalón. Eso es lo que decía Conforti. Ahí lo vamos a ver. Un agarrón de Redondo a Campitelli. Y por eso se iba a cobrar el penal. Ahora sí. Nuevamente iba a ir Campitelli, Franco Campitelli, para poner un nuevo gol. Para Independiente, el enojo de Valori, por la infracción. Sí. Es el octavo gol de Campitelli, comparte con Frejiaro y Cardoso. Reza tiene uno menos, tiene siete. Muy bien. Gracias, Hernán. Ahí está. Vemos Martínez, que se iba a ir expulsado Mínguez por esta situación con Martínez. No entiendo a los jugadores de Independiente a qué van. Ya está. Ya lo expulsó. Ya está. Esta reacción no la entiendo. Tres fechas, ¿eh? Tres fechas para Mínguez. Ahí lo vamos a ver nuevamente en la repetición. Un encontronazo con Martínez. Mínguez y Mínguez, que se ve que es dura la falta. Ahí va a ir contra entonces Martínez. Tres fechas. Se lleva entonces Mínguez. Iba Independiente. Armani, que iba a ir contra todos. Y aquí iba a tapar Valori. Gran actuación de Valori también, que trataba e intentaba cubrir los tres palos. La última, Armani, que se comió un rebote. Iban a rematar y Valori nuevamente que se quedaba con el balón. La cuestión es que se fue al final el resultado de una nueva fecha de la Liga Deportiva del Sur. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Vamos a ver el último compacto del día de hoy que hubo muchísimos. Nos vamos a Santa Fe y Mitre para ver la presentación de Afrimat frente al Tético Paz. ¿Tenemos dedicación, Sofía, para este partido? Por supuesto. Para Juliano, el arquero de reserva de Máximo Paz, que está viajando con Gabriel Betis, que es hincha del Esportivo normal. Vienen de ver San Lorenzo Palmeiras. Así que están contentísimos porque ganó San Lorenzo. Y bueno, nos felicitan. Dicen, muy bueno programa. Excelente calidad de definición de imágenes. Están viendo a través de TDC Online. Muy bien. Muchas gracias para ellos. Y encima van a ver la victoria del Atlético Paz. Bueno, tuvieron una semanita completita los chicos de Atlético Paz que están volviendo de la victoria de San Lorenzo de Almaro. Mirá cómo está Rodrigo Vicente, expulsado. Bueno, la primera partida, Renzi con el tiro libre. La pelota le va a quedar aquí a Herrera de Chilena. Y después termina despejando. Era la primera del partido. Otra vez Nico Renzi. Perota para Vargas. Vargas va a jugar con Herrera. Se confunde el defensor del Atlético Paz. Sí, Herrera, una vez más. Pelota para quién? Para que aparezca el gol de Natali. Para poner el 1 a 0 para el rojo vestido de blanco. Sí, que lo ha ganado 1 a 0 por el de los Kirkincho. Sí, Natali ponía el primer gol del partido. Buena la de Vargas. Después de la equivocación de Roch. Vargas. ¿Qué solo aparece aquí Natali? Nadie. Pero nadie para marcarlo Natali. Que ponía el 1 a 0 para el primer gol del ex federación. De los Kirkincho. Atención. Pelota que le va a quedar aquí para el remate de Carrizo. Mena con el pecho. La va a tocar con el pie. Y después aquí Nacho va a agarrar la pelota con la mano. Nosotros no tenemos esa imagen cuando Nacho agarra la pelota con la mano. Y el árbitro cobra la falta indirecta dentro del área. Bueno, vamos a verlo otra vez. Falta cuando Nacho la agarra con la mano. Pero nosotros sabemos que la agarra con la mano. Aquí Nacho tapa con sus brazos. Aquí por lo que me dice Contreras y otros árbitros más que hablé. No la podía volver a agarrar con la mano. Porque la controló con el pie. El árbitro lo cobró. Y ponía el 1 a 0 para el equipo. El 1 a 1, perdón, el Atlético de Copás. Por el gol de Fouquet. Por supuesto, todos. Ahora fíjense. Mal la barrera. Y Nacho está atrás de la barrera prácticamente. Cualquier desvío era gol. Cualquier desvío parecía ser gol. Y todos con la anterior jugada. Exactamente. Todos a protestarle al árbitro de Marchi. En realidad yo no sabía esta regla. Y nadie que yo, al menos los que estábamos ahí, salvo algún ayudante muy capaz que tiene... Actualizado. Daniel Rezi que vivía actualizado. Que estaba en el banco que él sí sabía. Después Daniel estaba, que no lo podía creer. Porque dice, no es así, no es así, no es así. Y estaba recaliente Daniel Rezi. Y Juárez, atención, pelota. Otra vez para Natali. Juárez. Desviado el remate de Matías. Hay que decir que a partir de ese momento de firmar, más allá de que no estaba jugando bien, me parece que esa falta y ese gol de firmar no la hizo para nada bien. Sobre todo de la manera que llegó el gol del Atlético Paz. Fouquet. Otra vez Fouquet. Y la pelota por arriba del travesaño. Aquí está la vuelta del capitán, el volante central. Ahí estaba tranquilito el técnico del Atlético Paz. Seguimos con más. Este es Fernando Herrera. Aquí está Fernando, va a jugar con el Magui. El Magui es maestro cole. Senadora Cato Renzi. Primero acá. Este Renzi. Lindo. Toque de rico para Matías. Por arriba del travesaño. No, la definición del pájaro, del gato, como le quieran decir. Atención. Hoyos. El cabezazo de Chávez a las manos del arquero Pascualín. Y atención, García juega con Carrizo. Carrizo la manda al área. Gana Carino. Y pone aquí el 2 a 1. Linda definición del 9. Me gusta este 9. Me gusta Carino. Que ponía el... Ponía el 2 a 1. Muy bien argentino. Muy bien. Me gusta. Le gana aquí a Rivero. Y después define muy bien para poner el 2 a 1 para el Atlético Paz. Se terminaron los primeros 45 minutos. Y todos estábamos con qué pasó. En esa jugada. En esa jugada. En esa jugada. En esa jugada. Yo hablé con 4 o 5 árbitros. Y la verdad. Todos me dijeron de que esa regla existe. Mandamos a los periodistas también a preguntarle. Qué había pasado. Que la regla existe. Pero que nadie. Absolutamente nadie la cobra. Que nadie la cobra. Porque ni los rivales se lo dicen por el estado de esa jugada. Ya me marcaban un partido. El cual se había marcado en San Martín Jersey. Esta es la situación. Bueno. Y se había aplicado. Muy bien. Aquí el remate de Natali. Esta fue muy clarita para afirmar. Muy clara para afirmar. Natali. Y la pelota que pega en el palo. Firmat va a ir en busca del empate. Con Colaneri. Centro de Bernardo. Va a llegar Juárez. Y la pelota se va a ir por arriba del travesaño. A la cancha Lanzanini. De buen ingreso. En carreras. Y otro buen ingreso aquí. Fíjate. Aquí tocando de primera. Pelota para Fernando Herrera. Que va a enganchar. Va a rematar de sur. Y la pelota se va a ir desviada. Seguimos con más. Firmat buscaba el empate. Vemos la repe. Después del remate de Herrera. Carino. Aquí. Gana Hoyos. Renzi. Zannini. Otra buena de Alan. Para Vargas. Una buena respuesta de Pascualini. Para evitar el empate. De Firmat. Que iba con todo. Ya había metido tres puntas Renzi. Y iba. En busca del empate. Pero. Atención. Otra vez. Muy bien Zannini. Para el remate de Juárez. Y la pelota fuera. Bueno. Atención. Dice Renzi. Vas vos ahora en el medio. Con Vargas. Pero. ¿Qué va a pasar? Después de eso. La patada de Renzi. Que estaba amonestado. Y Demarchi. Decide expulsarlo. Al volante creativo. Que tiene Firmat. Vamos a verlo otra vez. Decide expulsarlo a Nicolás. Firmat se quedaba con. Un nombre menos. Se iba expulsado a Nicolás Renzi. Recaliente Nico. Atención. Bassiano. Y Navarro. El debut de Navarro. Banduini. A la cancha. Atención. Un poco con estos nombres. García. Amaga. Amaga. Va a rematar. Y la pelota se ve desviada. Atención. Centro. Firmat buscaba. Cargaba el área. Buscándole empate. La van a rechazar. La pelota. Le va a quedar. A Velasco. Que va a ir por la derecha. Le va a ganar a hoyos. 15 años. Tiene ese chico. Se acuerda que es su nombre. ¿No? Atención. Engancha. Linda para García. Bien. Para Banduini. Que parecía que se iba a largar. Llega justo Banduini. Sí. Como el papi. Para poner aquí. El 3 a 1. Con el cual Atlético. Ganaba su partido. Tres goles contra uno. Parecía. Este de García es muy bueno acá. Muy bueno. Porque Mena chica bien. Pero después. Aquí parecía que se iba. ¿No? Y mirás cómo la mete. Sí. Sin ángulo. Bueno. La buscó. La encontró. Muy bien. Mirá cómo la gritaba Rodrigo. Estaba contado Rodrigo. Caminó toda esa tribuna. Bueno. Muy bien. Atención. El gol de Banduini. Ya liquidado el pleito. Pelota para Navarro. Me gustó el ingreso de Juan Cruz. Tiene ese chico. Juega realmente bien. Aquí el remate de surga. Derecho Juan. Se va por arriba del travesaño. Mirá cómo le jaban. Los pobres. Bueno. Y atención. Porque Hernán le había dicho que este chico juega bien. Y Velasco va a meter esta jugada. 15 años. ¿Escuchó bien? 15 años para Velasco. Que puso aquí el 4 a 1. Señores y señores. Paz dio la nota. Y derrotó a firmar por 4 goles contra 1. Para remarcar esto. Atlético Paz tiene 2 victorias. Y los 2 son los equipos de firmar. Y las últimas 3 fueron 2 argentinos y 1 a firmar. Realmente unos números increíbles. El Atlético Paz frente a los rivales de firmar. Hacía 2 años que Atlético Paz no conseguía ganar de visitante. Y lo hizo en cancha de firmar. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, Sofí. Mirá. Mirá lo que tenemos. Hermosísima la camiseta de Paz. Así que muchísimas gracias a la gente que la hizo llegar. Sí. Se la dejaron el domingo ahí. Está muy lindo. Sí. Está muy lindo el bordado. Está hermosa la camiseta del paseño. Así que muchas gracias al presidente de Atlético Paz. Que se llegó y a toda la comisión. Que se llegaron hasta el club y nos dejaron la camiseta el día domingo. Que pronto se va a sortear junto con todas las otras que tenemos. Prometemos de a poquito vamos a seguir dando a conocer las sortes. Están todas. Están todas. Están todas. Bueno, denle más. Las placas. Compartimos los resultados. Todo lo que dejó la Liga Deportiva del Sur. Los numeritos. A ver, compartimos entonces lo que dejó la fecha número 9. Rivadavia igualó 2 a 2 con los Andes. San Martín cayó por 2 a 1 con Acebal. Firmate cayó por 4 a 1 con Atlético Paz. Blanco y Negro cayó por 2 a 0 con Independiente. Arminda cayó por 2 a 0 con Olimpia. Sporting Argentino. Sportivo Malcarrera se jugarán mañana por la noche. Libre quedó el Eduardo Herz de Villa Mugueta. Pasamos ahora sí a la tabla de posiciones. Atención. 24 puntos para Acebal. 18 para Herz. 14 para Bombal. 13 para 2 de Junio y para Firmat. 12 para Los Andes. 11 para Olimpia. Y para Argentino hasta aquí los primeros 8. 11 para Carreras. 10 para Independiente. 8 para Rivadavia. 8 para Atlético Paz. 6 para Blanco y Negro. 5 para Sporting. 3 para San Martín. Seguimos. Continuamos. La próxima fecha lo que se viene será la décima. Olimpia se enfrenta a Blanco y Negro. Independiente Firmat. Paz. Esportivo Bombal. Carrera San Martín. Atlético Acebal Sporting. Argentino Riva Davía. Los Andes. Eduardo Herz de Villa Mugueta. Y quedará libre Arminda para la próxima fecha de la Liga Deportiva del Sur. Muy bien. Muchas gracias. Creemos que mañana hay partido en la Liga del Sur. Sí. 20. 20. 22. 22 horas va a ser la primera edición. Argentino visita a Sporting. Y Bombal va a recibir a Carrera. Muy bien. Gracias Hernán. Tenemos sanciones duras para Balaco, ¿no? Exactamente. Bueno, recuerden... Partido con Acebal. Sí, exactamente. Que dio mucho que hablar en las últimas semanas. Acebal Sportivo Bombal. Bueno, lo que se resolvió sobre el informe arbitral. En referencia, bueno, los disturbios que se realizaron, por aquí dice que se van a aplicar las siguientes sanciones. Balaco, Esteban, ocho fechas. Va a tener ocho fechas que cumplir. Esteban, Balaco, dentro de la Liga Deportiva del Sur. El club atlético Acebal va a estar recibiendo una multa económica de valor real, entradas 150. Y para el esportivo Bombal, una multa económica de valor real, entradas 50 por dos fechas. Es decir, 100 entradas. Ese es la pena que han tenido el partido, tanto los dos clubes, el atlético Acebal y el esportivo Bombal. Y también Esteban Balaco, que fue, bueno, uno de los que estuvo en el estudio. Bueno, también nuestros amigos de carrera no han acompañado como siempre, ¿no? Por supuesto. ¿Hoy comer un pollito asado? Sí, unas patamulas de espectáculo. Vamos al Facebook, si lo traemos por allí, por supuesto. Mirá, mirá. Me da con el hambre que tengo, papá. Igual ya, creo que ya se habrán comido. Sí, nos van a estar mal, ¿no? El potre, el vinito. Pero son fieles a nosotros, Martes, viendo el día después de mano a mano. Así que muchísimas gracias a Rubén Cordoba y a toda la gente que nos mire y que nos acompaña. Recuerden que si van a la cancha el fin de semana, nos pueden mandar alguna foto y nosotros después la vamos a estar compartiendo a través de las diferentes redes sociales. ¿Saben cuántos goles vimos en el día de hoy? ¿Cuántos? 55 goles vimos en el día de hoy. ¿Y qué goles? Y qué goles realmente muy buenos. 55 goles vimos en la presente edición del día después. Sofía, seguramente tenés que agradecer. Sí, a toda la gente que nos acompaña y que nos mira y bueno, la invitación para que nos esperen el próximo lunes sí o sí con toda la información que vamos a tener el fin de semana. Muy bien, ¿nos vamos, Hernán? Nos vamos, deja por esto. A ver, la de Chacho. Y la de campeón, acá la tuve. Muy bien, muy bien. ¿Te voy a poner acá? Muy bien, muy bien. La del día de haber salido campeón. Muy bien, le felicitamos a Racing. Felicitación. ¿Festejó con su hijo? Fetejamos. Muy bien. Fetejá como corresponde. Eso es lo mejor. Exacto. Bueno, y un dato, 2 de abril así que nuestro homenaje y reconocimiento a los excombatientes y caídos en Malvinas. Bueno, acá tenemos un récord prácticamente. Vos y Walter, hinchas de Racing. Sí. No lo vi a Walter, el festejo. Bueno, bueno, algunos van, otros nos van. Hoy tuve con el alguno. Depende de cada uno. Hoy me hice un... No, me quedé viéndolo por la tele. Sí, sí. Cada uno. Otro fue. Pero había, había gente en la... Y lo vieron en un bar. Lo vimos en un bar, ya nos juntamos. Se vino rápido de Casilda. Había que llegar. Hizo de tiempo mismo. Muy bien, ¿nos vamos? Vamos. Muy bien, nos vamos. Que tengan una excelente semana. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí. Hoy día martes, pero la semana que viene ya nos vamos a reencontrar el próximo día lunes. Que tengan una excelente semana. Adiós. 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 Adiós.